Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, encabezados por sus titulares, el licenciado Adelfo Regino Montes y Janet del Rosario Cruz Gómez, quienes nos están acompañando en esta reunión. Saludamos también a Rosa María Hernández Fita y Xochitl López Santiago, consejeras de los pueblos afromexicano y zapoteco. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a esta casa del pueblo. Gracias por la puntualidad de quienes estuvieron a tiempo y pido disculpas por compromisos que habíamos adquirido muy temprano y no pudimos llegar temprano, pero ya estamos aquí. Muchas gracias a los senadores y senadoras. Comunico a esta sesión que la senadora Citlaly Hernández Mora auxiliará en las funciones de secretaria durante esta reunión de Comisiones Unidas. De conformidad con lo que se establece en los artículos 139 y 140 del Reglamento del Senado de la República, se les convocó para desahogar el orden del día que previamente se hizo de su conocimiento a través de formales comunicaciones del viernes 20 de septiembre y mediante la publicación en la Gaceta del Senado. Antes del pase de lista, solicito a la senadora presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, de cuenta de la comunicación relativa a un cambio en la integración de esta comisión que usted dignamente preside, secretaria. Con gusto, senadora presidenta. Buenas tardes, compañeras, compañeros senadores. Informarles que recibió oficio de fecha del 18 de septiembre del presente año, suscrito por la senadora Verónica Noemí Camino Farjat, en su calidad de secretaria de la mesa directiva, donde me comunica de él, similar del senador presente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández, por el cual se informa que a petición del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se notifica la sustitución del senador Pablo Guillermo Angulo Briseño, como integrante de la Comisión de Estudios Legislativos, por la senadora Cintia López Castro, a quien damos la bienvenida en esta reunión. Bienvenida. Y es cuanto, presidenta, sobre la comunicación. Muchas gracias. Bienvenida, senadora. Para dar cumplimiento a lo señalado en el numeral 2 del artículo 147 del reglamento del Senado de la República, solicito a la secretaria pasar lista de asistencia por separado a cada una de las comisiones aquí reunidas para verificar el quórum. Claro que sí, presidenta, senadoras y senadores integrantes de las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos, voy a pasar lista por separado, así que les pido atentamente que al escuchar su nombre se sirva en contestar presente. Inicio con la Comisión de Puntos Constitucionales. Senadora Ernestina Godoy. Presente. Senador Oscar Cantón Cetina. Presente. Senador Luis Alfonso Silva Romo. Presente. Senador Ricardo Anaya Cortés. Presente. Senadora Claudia Edida Anaya Mota. Presente. Senadora Andrea Chávez Treviño. Senador Javier Corral Jurado. Senadora Alma Anaí González Hernández. Senadora Dan Augusto López Hernández. Presente. Senador Moisés Ignacio Mier Velasco. Senador Saúl Monreal Ávila. Senadora Julieta Andrea Ramírez Padilla. Senador Marco Cortés Mendoza. Senadora Verónica Rodríguez Hernández. Senador Pablo Angulo Briseño. Bueno, ya no está. Senador Alejandro González Yañez. Presente. Senadora Lisette Sánchez García. Presente. Senadora Juanita Guerra Mena. Presente. Finalmente, senador Luis Donaldo Colosio. Presente. Gracias. Senadora Presidenta, informarte que tenemos 13 asistentes de la Comisión de Puntos Constitucionales. En consecuencia, hay quórum. Y me permito pasar asistencia ahora a las y los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos. La de la voz. Minerva Citlaly Hernández Mora. Presente. Senador Enrique Insunza Cáceres. Presente. Senadora Claudia Dida Naya Mota. Presente. Senador. Senadora Zacil de León Villar. Senadora Blanca Judith Díaz Delgado. Senador Alejandro Esquerver Dugo. Senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Muy animado aquí. Gracias, senador. Senador Miguel Pavel Jarero Velázquez. Gracias. Senadora Marta Lucía Mícher Camarena. Presente en el mismo sentido del senador Huerta. Muy bien. Contagian felicidad. Senador Alejandro Murat Hinojosa. Presente. Senadora Analilia Rivera Rivera. Senador Luis Fernando Salazar Fernández. Senador Ricardo Anaya Cortés. Gracias. Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón. Gracias. Senador Gustavo Sánchez Vázquez. Senadora Cintia Ileana López Castro. Senador Waldo Fernández González. Presente. Senadora Giovanna Bañuelos de la Torre. Presente. Senadora Alejandra Barrales Magdaleno. Presente. Senadora informarte que se encuentran 17 integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos. En consecuencia, también contamos con el quórum legal. Muchas gracias, secretaria. Se incorporó el senador Saúl. Se incorpora el senador Saúl Monreal Ávila y damos cuenta también de su asistencia. Gracias. Agradecemos también la ceremonia tradicional que se realizó el día de hoy en el segundo piso de este inmueble por parte de la senadora Edith López Hernández. No la sigo sin verla. Sí, ¿dónde está? Ahí está. Muchas gracias, senadora. Junto con las ciudadanas… Senadora presidenta, ¿podría registrar mi asistencia? Saúl Monreal. Ya, ya la registramos. Ya, senador, ya la registramos. También saludamos que estuvieron presentes en la ceremonia tradicional las ciudadanas Guadalupe López Pérez y Laisha Ruiz López, equipo de nuestra compañera senadora. Muchísimas gracias. Una vez constatado el quórum legal, se declaran abiertos los trabajos de esta reunión, siendo las 12 horas con 29 minutos del día de hoy, 23 de septiembre de 2024. El siguiente asunto es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día, para lo cual se hace constar que el viernes 20 de septiembre de 2024, por instrucciones de las presidencias de estas comisiones dictaminadoras, los secretarios técnicos hicieron llegar oportunamente el proyecto de orden del día, mismo que solicito a la secretaria dar lectura, consultar a cada una de las comisiones, si es de aprobarse. Claro que sí, presidenta, por instrucciones de la presidencia, compañeras y compañeros, doy lectura al proyecto del orden del día. Uno, inicio de la reunión, dos, pase de lista, tres, declaratoria de quórum, cuatro, lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Cinco, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión ordinaria de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, celebrada el pasado 8 de septiembre del 2024. Seis, presentación del acuerdo de las juntas directivas de las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos para la discusión de los dictámenes de las minutas con proyecto de decreto por el que se reformen, adicionen y derogen diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Siete, presentación, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma, adicione y deroga el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Ocho, asuntos generales. Nueve, clausura de la reunión. Consulto a las y los senadores de las Comisiones de Puntos Constitucionales, primero, en votación económica, si es de aprobarse el referido orden del día. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, abstenciones. Se aprueba en la Comisión de Puntos Constitucionales, presidenta, el orden del día. Y ahora consulto a las y los senadores integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos, igualmente en votación económica, si es de aprobarse el orden del día. Por favor, quienes estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Estudios Legislativos. Perdón, Estudios Legislativos. Quienes estén por la negativa, abstenciones. Mayoría por la afirmativa, presidenta. Por lo tanto, en ambas comisiones, Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, se aprueba en sus términos el orden del día. Muchas gracias, secretaria. El siguiente punto del orden del día es el punto número cinco, lectura, discusión, y en su caso, aprobación del acta de la reunión ordinaria de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, celebrada el pasado 8 de septiembre de 2024. Toda vez que el acta fue distribuida con anterioridad, solicito a la secretaria consulte a las comisiones si se dispensa su lectura, por favor. Por instrucciones de la presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales, consulto a sus integrantes en votación económica si se dispensa la lectura del acta de la reunión anterior. Por favor, quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Puntos Constitucionales. Puntos Constitucionales, dispensar el acta. Quienes estén por la negativa, abstenciones. Se dispensa el acta de la lectura, presidenta. Ahora en la Comisión de Estudios Legislativos, por favor, quienes estén por la afirmativa de que se dispense la lectura del acta referida, favor de levantar la mano. Por la negativa, abstenciones. Se dispensa la lectura del acta, senadora presidenta. Muchas gracias. Siendo así, solicito a la secretaría consulte a las comisiones si es de aprobarse en sus términos el acta de la reunión de las Comisiones Unidas del 20 de septiembre de 2024. Con gusto, presidenta. Consulto, compañeras y compañeros, a las y los integrantes, primero de la Comisión de Puntos Constitucionales. Quienes estén por la afirmativa de la aprobación del acta referida, favor de levantar la mano. Puntos Constitucionales. Por la negativa, abstenciones. Ahora, integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos, quienes estén por la afirmativa para aprobar el acta referida, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, abstenciones. Se aprueba el acta en sus términos, senadora presidenta. Muchas gracias. Continuando con el orden del día, solicito a la secretaría dar cuenta del siguiente punto. Con gusto, presidenta. El siguiente punto del orden del día es el número 6, presentación del acuerdo de las Juntas Directivas de las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos para la discusión de los dictámenes de las minutas con proyecto de decreto por el que se reformen, adicionen y deroguen diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A este respecto, les informo a todas y a todos que de conformidad con lo que establece el artículo 129, numeral 1, inciso 8 del Reglamento del Senado, las y los integrantes de las Juntas Directivas de las Comisiones Dictaminadoras, no reunimos el pasado viernes 20 de septiembre para acordar ante la previsión de la llegada de las minutas con proyectos de decreto de reformas constitucionales en materia de pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas, así como en materia de Guardia Nacional, tomando en cuenta la experiencia de la discusión del proyecto de dictamen a la minuta con proyecto de decreto en materia de reforma al Poder Judicial y valoramos de utilidad retomar en su generalidad los términos del acuerdo que adoptamos para su discusión. En ese sentido, atendiendo la validez de las legítimas expresiones de las senadoras y senadores de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional en las Juntas, se convino modificar el punto cuarto, numeral dos del acuerdo, para establecer expresamente en el formato de discusión que cada grupo parlamentario tendrá una participación por comisión para fijar posicionamientos y ajustar de 10 a 7 minutos el tiempo para los mismos, considerando que podrán ser dos participaciones y no una, como fue en la reunión anterior, siendo este prácticamente el único cambio que se introdujo con respecto al formato de la reunión pasada. Es cuanto, Presidenta. Gracias por la puntualidad de su explicación. Es que así lo pusieron, perdón. Toda vez que el acuerdo de referencia es de su previo conocimiento, si no hubiere senadoras o senadores que deseen hacer uso de la voz en este punto, solicito a la secretaria consulte por separado a las comisiones dictaminadoras si se dispensa la lectura del acuerdo, de las juntas directivas, de las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos para la discusión de los dictámenes de las minutas con proyecto de decreto por el que se reformen, adicionen y deroguen diversas disposiciones de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Con gusto, Presidenta. Por instrucciones de la Presidencia, me permito poner a su consideración la dispensa de la lectura del acuerdo de discusión de la minuta, por lo cual les pido primero a las y los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales que quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano de la dispensa de la lectura. Quienes estén por la negativa, abstenciones. Ahora voy a consultar a las y los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos si se dispensa la lectura del acuerdo que hemos mencionado. Por favor, quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, abstenciones. Se dispensa la lectura del acuerdo, Presidenta, y también damos cuenta de que se incorpora el senador Javier Corral para registro de su asistencia. Registro de asistencia, por favor. Gracias. Solicito a la Secretaría consulte a las comisiones si es de aprobarse en sus términos el acuerdo de las juntas directivas de las comisiones de puntos constitucionales y de estudios legislativos para la discusión de los dictámenes de las minutas con proyecto de decreto por el que se reformen, adicionen y deroguen diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por instrucciones de la Presidenta, consulto a las y los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales si se aprueba el acuerdo referido para la discusión de la minuta que hoy nos convoca, por lo cual les pido que quienes estén por la afirmativa de dicho acuerdo lo hagan manifestando, levantando su mano. ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Abstenciones? Ahora doy cuenta de la votación de la Comisión de Estudios Legislativos. Por favor, también quienes estén por la afirmativa de aprobar este acuerdo, a favor de levantar la mano. ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Abstenciones? Mayoría en ambas comisiones, senadora presidenta, por lo cual se aprueba en sus términos el acuerdo de las juntas directivas. Para pasar al siguiente punto, el numeral 7 del orden del día, debido a que el dictamen se comunicó formalmente a través de las secretarías técnicas de las comisiones dictaminadoras, de conformidad con lo que establece el artículo 186, numeral 2 del reglamento del Senado, pido a la secretaría consulte por separado a las comisiones dictaminadoras si se dispensa la lectura del dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Claro que sí, presidenta, por instrucciones de la presidencia, consulto primero a las y los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, si se dispensa la lectura del dictamen que vamos a discutir y en su caso aprobar en un momento, por lo cual les pido que quienes estén a favor de la dispensa de la lectura, lo hagan manifestando, levantando su mano. No, de Puntos Constitucionales, quienes estén por la negativa, abstenciones. Ahora consulto… es por método… Es por procesos parlamentarios, perdón. Ahora consulto a las y los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos, que quienes estén a favor de la dispensa del dictamen que discutiremos, lo hagan manifestando la mano, levantando la mano. ¿Quiénes estén en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba en ambas comisiones la dispensa del dictamen, senadora presidenta. Gracias, senadora secretaria. Daremos paso enseguida a la presentación del proyecto de dictamen de conformidad con lo que establece la fracción 1, numeral 2 del artículo 149 del reglamento del Senado, hasta por 15 minutos. Por favor, secretaria. Claro que sí, senadora presidenta, doy lectura de manera muy rápida la presentación de este dictamen. En primer lugar, agradecer a las senadoras y senadores de estas comisiones, el compromiso que han demostrado pues estas semanas en las encomiendas que hemos tenido. Las secretarias y los secretarios de sus juntas directivas han mostrado amplia disposición. Como ven, pues hemos vuelto a plantear una discusión similar a la que tuvimos en la de la reforma judicial, por lo cual me permito también agradecer todo el apoyo de servicios parlamentarios y dar cuenta nuevamente de la presencia de las autoridades del Instituto Nacional y del Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas, así como de los representantes de los pueblos afromexicanos e indígenas en esta reunión. Bueno, agradecer y darles la bienvenida por estar acá, porque destacamos pues el esfuerzo que converge en este dictamen, derivado de varias consultas, de varias discusiones, en este dictamen que hoy discutimos. Y bueno, como se ha repetido incontables veces durante este proceso legislativo, la deuda con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas es histórica, centenaria incluso podríamos afirmar sin equivocarnos. Los cientos años de constitución de la nación mexicana son el parangón del tiempo del olvido, de la exclusión y del desconocimiento de las heridas abiertas que obligadamente hoy deben restañarse. No fue fortuito que el 5 de febrero esta fuera la iniciativa que en primer lugar anunció el Ejecutivo Federal, el primero que emprendió acciones de restauración histórica, como tampoco es fortuito que sólo después de la reforma al Poder Judicial, hoy estemos iniciando la discusión de este proyecto en el Senado de la República. Esta reforma abreva de largas luchas históricas por la descolonización de los pueblos y el reconocimiento de su carácter como originarios, de sus derechos y de su contribución a la identidad y composición de la nación mexicana. Destaco del dictamen la vasta exposición del proceso de consulta previa, libre e informada que se emprendió desde el año 2019 a iniciativa del Ejecutivo Federal, con el que se cumple cabalmente con los deberes del Estado mexicano a los que está sujeto, por virtud del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros instrumentos de acuerdos internacionales. El reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y por ende de su derecho a aplicar y desarrollar sus sistemas normativos, sus formas internas de gobierno, al desarrollo social, económico, político y con ello su papel como actores fundamentales en el actual proceso de transformación nacional, así como la renovación de la vida pública. Es un paso que sin duda debemos celebrar y que estoy convencida que en este Senado avanzará de manera unánime como fue en la Cámara de Diputados, por lo cual es importante resaltar que esta reforma fortalece la democracia y la riqueza nacional al reconocer la protección de la identidad cultural, modos de vida, expresiones espirituales y biodiversidad que integran el patrimonio biocultural, material e inmaterial, e introduce aspectos novedosos como el reconocimiento y protección de la propiedad intelectual colectiva y refuerza el derecho de las mujeres indígenas y afromexicanas a participar de manera efectiva y con igualdad sustantiva en la toma de decisiones en los procesos de desarrollo integral de los pueblos y comunidades. Los pueblos originarios, las hijas y los hijos, las nietas y los nietos, los descendientes de quienes forjaron las civilizaciones de las que somos orgullosas y orgullosos herederos, de aquellas mujeres y hombres que fueron traídos por la fuerza a nuestra tierra, los libertadores de Yanga, el primer pueblo libre de América, nada deben a los gobiernos ni a los poderes públicos. La garantía de su reconocimiento y condiciones de pervivencia está en el reconocimiento de sus derechos. Esta reforma es porque la dignidad y la justicia en México se hagan costumbre por los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Es, en términos generales, senadora presidenta, el contenido de esta reforma. Voy a aprovechar que tenemos un poquito de tiempo para remarcar algunas de las cosas. Esta propuesta de reforma constitucional, el contenido está conformado por opiniones y propuestas de los pueblos indígenas y afromexicanos. Esta propuesta fue entregada al presidente de la República el 28 de septiembre del año 2021 en Bicam, pueblo de Sonora, en el contexto de la petición de perdón y la creación de la Comisión Presidencial de Justicia para el Pueblo Yaqui. Ha sido un largo, exhaustivo proceso nacional, único de construcción colectiva. Entre 2019 y 2021 participaron más de 40 mil personas. De ellas, 21 mil 300 fueron autoridades legítimas de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, quienes contribuyeron con sus voces, con sus ideas y con su entusiasmo. Además, cuenta con el respaldo de 630 mil 986 firmas de autoridades y ciudadanos recabadas en el marco de las Asambleas Generales Comunitarias. Como ya nos dijo la senadora Citlaly, se recogen temas prioritarios para la vida y el goce de los derechos de los pueblos y para avanzar hacia un nuevo tipo de relación entre estos y el Estado mexicano. Enhorabuena a todos nuestros pueblos. Integrantes de estas comisiones, habiéndose dado a conocer el contenido del dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Daremos voz a las senadoras y senadores para fijar sus posicionamientos por cada comisión hasta por un tiempo máximo de siete minutos cada una de las comisiones. ¿Dos? ¿De acuerdo? De conformidad con el acuerdo que acabamos de aprobar. O sea, es uno por comisión. Uno por comisión. O sea, tienen… cada comisión tiene siete minutos. En el pasado fue uno por grupo. Ahora es uno por comisión. Por grupo parlamentario. Iniciaremos con la Comisión de Puntos Constitucionales en el siguiente orden. El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas. Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, la senadora Lisette Sánchez García. Grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Senador Luis Alfonso Silva Romo. Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Senador Néstor Camarillo Medina. Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. El senador Ricardo Anaya Cortés. A ver, me cambiaron. Del grupo parlamentario de Morena, según nosotros tenemos a la senadora Edith López Hernández. Que pusieron aquí al manejo. Posicionarán ahora por el… Vamos con la Comisión de Puntos Constitucionales, por favor. Tiene el uso de la palabra el senador Luis Donaldo Colosio Riojas. Muchas gracias, presidenta. ¿7 minutos? El propósito inicial de esta reforma, o el propósito primigenio, es hacer justicia. Es reconocer la importancia cultural de todas nuestras comunidades indígenas y hacer notar que hay una deuda histórica de visibilización y de respeto a las comunidades indígenas y afromexicanas. Así como señalar que al ser un grupo vulnerado necesitan también un trato diferenciado para poder tener pleno acceso al ejercicio de sus derechos individuales y colectivos. Con esto buscamos poner un piso parejo en un escenario históricamente disparejo en México. Y hablar del artículo segundo de nuestra Constitución es precisamente hablar de esa transición de la democracia que hemos tenido en el país. Este artículo es una prueba máxima del ejemplo sin precedentes que nos han dado nuestros pueblos indígenas, que desde hace más de tres décadas nos enseñan que los derechos se exigen y se toman, no se mendigan. Y hoy, compañeras y compañeros, no podemos perder esta oportunidad histórica de hacer justicia en México, porque esta reforma, lo tengo muy claro, tiene una voluntad noble y envuelve la mejor de las intenciones, mostrando mejoras en el reconocimiento de los derechos de grupos que han sido históricamente vulnerados en nuestro país. Y por eso es que mi voto y el voto de nuestra fracción será a favor. Pero también quiero hacer hincapié en que esta reforma tiene también el potencial de ser una propuesta integral que debe partir de la necesidad de hacer frente y resolver condiciones de pobreza, de marginación, de desigualdad, de injusticias que enfrentan históricamente nuestros pueblos indígenas y afromexicanos a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. Estamos incorporando el derecho a la autodeterminación, una participación política activa, la protección y la tutela de las tierras y territorios, así como la salvaguarda de lenguas y culturas. Y este reconocimiento permite tener voz en las decisiones que impactan su propio desarrollo económico, su propio desarrollo social, su propio desarrollo cultural, siendo un gran avance en el autorreconocimiento de las comunidades indígenas y los pueblos afromexicanos para poder alzar la voz y ser escuchados. Sin embargo, a raíz también de reuniones que hemos sostenido con grupos representantes de algunas comunidades indígenas y afromexicanas, también hay algunas asignaturas que quedarán pendientes y que espero podamos ventilar en esta sesión y también en los próximos días en el Pleno. Me refiero en específico a las promesas que en materia de educación debemos de desarrollar. A ver, en nuestro país el porcentaje de población entre 18 y 22 años que existe en la escuela y que no habla una lengua indígena es de 40%. Sin embargo, para el mismo rango de edad, en la población hablante de lengua indígena el porcentaje es de 17.2. No podemos soltar el tema para poder revertir esta situación de desventaja que se vive hoy en día en México. De esta manera, estamos proponiendo algunas modificaciones para que el Poder Ejecutivo pueda poner manos a la obra en la implementación de estrategias nacionales, en la implementación exitosa de esta reforma. Entonces, nos corresponde poder tomar esta oportunidad y no solamente hacerle justicia a nuestros pueblos indígenas y afromexicanos, sino también determinar que la aplicación constitucional de esta reforma pueda realmente impactar y pueda acompañarse de la mano para que pueda tener una implementación exitosa. Porque el incluir algo en el texto constitucional es el primer paso. Su implementación exitosa, esa es la gran tarea que tenemos pendiente. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador. Tiene el uso de la palabra la senadora Lisette Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todas y todos los senadores, a los aquí presentes y a las personas que siguen esta transmisión en las diferentes plataformas digitales. México es una nación forjada por la diversidad cultural y la riqueza de sus pueblos originarios. Desde sus raíces más profundas, nuestra tierra ha sido habilitada por civilizaciones que han dejado un legado imborrable en nuestra identidad, nuestras tradiciones y nuestra visión del mundo. La esencia de México es un auténtico mosaico de historia, tradición y multicultural, con más de 23 millones de personas que se autoidentifican como indígenas y una vasta población afromexicana. Nuestro país no puede ni debe ignorar las voces de aquellos que desde tiempos ancestrales han sido los guardianes de nuestra tierra, nuestras lenguas y nuestras costumbres. Un elemento fundamental de esta reforma es que se reconoce expresamente a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público. Este no es un elemento simbólico o discursivo, es el reconocimiento de su capacidad para actuar libremente, proteger su cultura, sus tierras y su forma de vida. En adición a lo anterior, esta reforma establece el derecho a una consulta libre, previa, informada y de buena fe, como un mecanismo clave para garantizar que cualquier decisión que pueda impactar a los pueblos indígenas y afromexicanos sea tomada con su consentimiento y participación activa. Con ello, construimos una verdadera democracia donde todos los sectores de la población sean incluidos en la toma de decisiones que los afectan. México es uno de los países con mayor riqueza lingüística en el mundo. Además del español, contamos con 68 lenguas indígenas que se diversifican en 364 variantes lingüísticas. Cada una de ellas reflejo de una cosmovisión única y un conocimiento profundo de la naturaleza, la vida y el ser humano. En nuestro país existen casi 7 millones de hablantes de alguna lengua indígena. Sin embargo, esta riqueza ha estado en peligro por décadas debido a la marginación de estas comunidades. Como respuesta a esta realidad, la reforma establece la obligación del Estado de preservar, promover y difundir las lenguas indígenas como parte fundamental de la diversidad cultural de la nación. Se garantiza la educación intercultural y bilingüe, reconociendo el derecho de las comunidades a mantener sus propias formas de enseñanza, al tiempo que se fomenta el respeto y la comprensión mutua entre los diversos grupos culturales que forman nuestro país. Por otro lado, con este dictamen brindaremos el reconocimiento a la medicina tradicional como parte del Sistema Nacional de Salud Pública, el cual ha sido relegado e ignorado, fortaleciendo una perspectiva intercultural que enriquezca el acceso a la salud para toda la población. Otra medida que mira hacia el futuro de las comunidades indígenas y afromexicanas es garantizar el acceso a la comunicación mediante la extensión de las redes físicas y del espectro radioeléctrico, abriendo nuevas vías de comunicación, caminos artesanales y acceso a Internet de banda ancha en las comunidades más remotas, asegurando que ninguna persona quede excluida del desarrollo tecnológico y las oportunidades que esto conlleva. La protección de los derechos de las niñas y de los niños, adolescentes y jóvenes indígenas y afromexicanos es un aspecto muy importante en esta reforma. Por ello, se reconocen políticas y programas específicas que garanticen su acceso a una vida libre de violencia, discriminación y exclusión, asegurando que puedan disfrutar plenamente de sus derechos. Las y los jóvenes son el futuro de las comunidades indígenas y afromexicanas. Y el Estado tiene la responsabilidad de crear las condiciones para que crezcan en un entorno respetuoso de sus tradiciones, de sus derechos humanos, seguro y con oportunidades de desarrollo. Otro aspecto central de esta reforma es garantizar la participación efectiva de las mujeres indígenas en el desarrollo de sus comunidades. Las mujeres indígenas han sido históricamente marginadas, pero con esta reforma se promueve su papel como líderes y guardianas de sus culturas y territorios, garantizando que sus voces sean escuchadas en la toma de decisiones que afectan a sus comunidades. Asimismo, la inclusión de las comunidades afromexicanas es un acto reivindicatorio para quienes durante siglos han sido borrados de la historia, reconociendo su dignidad y asegurando su inclusión en los censos y estadísticas del país. Se impulsa la creación de políticas públicas que respondan a sus necesidades y reivindiquen su aporte a la diversidad cultural y social de México. Por eso es que en el Partido del Trabajo votaremos a favor. En el Partido del Trabajo reconocemos que la riqueza de México radica en su diversidad y esta reforma es una garantía de que esa diversidad será protegida, respetada y celebrada por generaciones. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, Senadora Lisset Sánchez. Tiene el uso de la palabra hasta por siete minutos el Senador Luis Alfonso Silva Romo, del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias. Con el permiso de las presidentas de las comisiones, compañeras y compañeros senadores, celebro la visita que nos hace el maestro Adelfo Regino Montes, el director del INPI, la maestra Janet Cruz, presidenta del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, la diputada federal Irma Juan Carlos, porque sin duda ellos tres han en mucho sido partícipes de este punto que estamos por aprobar y esta historia que estamos escribiendo. Como oaxaqueño, la verdad es que a mí me emociona profundamente hablar de los pueblos originarios y del pueblo afromexicano. Antes de venir a esta sesión, tuve la oportunidad de tomarme un café con mi amigo Adelfo, con mi amiga Janet, con mi amiga Irma, y platicábamos acerca de lo importante y relevante que han sido los pueblos originarios en la historia nacional. Un dato, hay seis lugares de desarrollo cultural en el planeta, nada más seis, el norte de la India, China, Egipto, Medio Oriente, la zona Inca y Mesoamérica, donde afortunadamente está México. Y bueno, lo digo como oaxaqueño, el primer sistema de escritura del que se tiene evidencia es precisamente el zapoteco. No nos vamos a pelear aquí entre quién fue primero y quién fue antes, pero del que se tiene evidencia es del zapoteco. Entre Oaxaca y Puebla se encuentra… Ya sabía que iban a decir los Olmecas, por eso dije que no nos vamos a pelear. Entre Oaxaca y Puebla se encuentra la primera evidencia de domesticación del maíz. Entre Oaxaca y Puebla y los Olmecas se encuentra la primera evidencia de Estado como civilización, de Estado complejo, que se encuentra registrado en la historia de todo Mesoamérica. Esta gran historia, esta gran tradición, estas grandes raíces que tiene nuestro pueblo mexicano no había sido reconocido. Pero sin embargo, es importante que reflexionemos acerca de las grandes aportaciones que han hecho nuestros pueblos originarios y el afromexicano en las cuatro transformaciones de nuestro país. ¿Ustedes creen que hubiera sido posible la primera gran transformación, la independencia con respecto del virreinato del reino de España sin la participación de los pueblos originarios? Hubiera sido imposible. ¿Creen que hubiera sido posible la segunda transformación, la reforma, sin la fortaleza de un indígena vinizá de Guelatao? Estoy hablando de Benito Juárez. Eso no hubiera sido posible. No hubiera sido posible la Revolución Mexicana sin la fuerza que emana de los pueblos originarios y el pueblo afromexicano. Y esta cuarta transformación que estamos viviendo hoy, compañeras y compañeros senadores, también no sería posible si no tuviéramos esta fortaleza de nuestros pueblos originarios y el pueblo afromexicano. Sin embargo, como dicen por ahí, lo que no se nombra no existe y no existía referencia en el texto constitucional de los pueblos originarios y el pueblo afromexicano hasta el año 2001 y el año 2019. De ese tamaño es la deuda que se tiene con los pueblos originarios y el pueblo afromexicano. Bueno, hace dos días tuve el orgullo y la oportunidad de estar en Guelatao, pueblo de donde es originario Benito Juárez, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y con el gobernador del estado, el ingeniero Salomón Jaracruz. Y me gustó mucho, y se los voy a compartir aquí, la definición que hizo la doctora Claudia Sheinbaum Pardo de qué es el humanismo mexicano, o más bien, de dónde abreva el humanismo mexicano. Y citó dos columnas vertebrales, dos fundamentos del humanismo mexicano. El primero, nuestra rica historia nacional, y el segundo, lo dijo, la profunda cultura de nuestros pueblos originarios. De ahí abreva el humanismo mexicano. Y sin duda, esta iniciativa que ya nos ha llegado la minuta de la Cámara de Diputadas y Diputados que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, viene precisamente pensando en esta deuda histórica con los pueblos originarios. Esta reforma, que estoy seguro que aprobaremos en esta minuta y que pronto será parte de nuestro texto constitucional, viene a reconocer las formas de organización, viene a fortalecer la identidad, viene a fortalecer también la lengua y su preservación. Y lo más importante, le da herramientas a los pueblos originarios para que se autoorganicen de la manera mejor que ellos crean que les pueda permitir actuar como sujetos de derecho público. Esto es algo muy importante y es un cambio paradigmático. Yo recuerdo, y mi amigo Adelfo se acordará, cuando yo fui pasante de Carlos Moreno de Herbes, ahí en la Secretaría de Asuntos Indígenas, que en paz descanse, y me ilustraba él acerca de la importancia de ser sujeto de derecho público y no sujeto de interés público. Hay una gran diferencia, es un reconocimiento como actores en la vida pública de nuestro país. Compañeras y compañeros senadores, esta reforma que estamos por aprobar, sin duda va a ser una continuación, yo diría, de las celebraciones del mes de la independencia. Porque si bien es cierto, en septiembre estamos celebrando el mes de la independencia, con la aprobación de esta reforma vamos a continuar celebrando la independencia, pero reconociendo la gran deuda histórica que en estas cuatro transformaciones han tenido los pueblos originarios y el pueblo afromexicano. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra hasta por siete minutos el senador Néstor Camarillo Medina de Partido Revolucionario Institucional. Por favor. Muchas gracias. Con su permiso, compañeras y compañeros senadores, a las autoridades que aquí nos acompañan, encargadas de velar por nuestros pueblos originarios. Muchas gracias. Hoy nos reunimos en un momento crucial de nuestra historia, un momento en el que debemos escuchar el latido profundo de nuestras raíces. Estamos aquí para hablar sobre la grandeza de nuestros pueblos indígenas y afromexicanos, quienes han sido el corazón y las raíces de nuestra nación. Las reformas que hoy proponemos no sólo son palabras en un papel, son un reconocimiento, un abrazo sincero a la diversidad cultural que nos enriquece. Nuestros pueblos indígenas, con su sabiduría ancestral y su visión única en el mundo, han conservado y transmitido valiosos conocimientos que nos enseñan el respeto por la tierra, la importancia de la comunidad y la riqueza de nuestras tradiciones. Al reformar el artículo 2 de nuestra Constitución, estamos reafirmando su derecho a la libre determinación, a decidir su futuro, a vivir de acuerdo con sus sistemas normativos. Ellos son quienes conocen mejor sus territorios, sus costumbres y su identidad. Su voz debe ser escuchada en la toma de decisiones que les impacten y a partir de ahora eso quedará garantizado. Imaginen por un momento un México con mejores condiciones para nuestros hermanos indígenas y afromexicanos, donde puedan gozar de derechos y elegir sus propias autoridades, donde sus lenguas sean habladas y celebradas, donde la medicina tradicional sea valorada y promovida. Un México que respeta y preserva la bioculturalidad, donde nuestros lugares sagrados sean cuidados y venerados. Un país donde la diversidad no sólo se tolera, sino se abraza como una fuente de fortaleza. A partir de ahora, con esta reforma, nuestros hermanos indígenas y afromexicanos podrán dejar de imaginar y empezar a vivirlo. La reforma también contempla que los pueblos indígenas tengan la capacidad de participar en la elaboración de políticas públicas que mejoren su calidad de vida. Se necesita invertir en sus economías y desarrollo, garantizando al mismo tiempo que los recursos naturales de sus tierras se administren de manera justa y equitativa. Es fundamental que se reconozca su derecho a ser consultado sobre cualquier decisión que pueda afectar sus tierras y su forma de vida. Sólo así podemos construir un futuro donde sus intereses sean prioridad. Pero no sólo hablamos de sus derechos y leyes, hablamos de sus sueños, de sus aspiraciones. Hablamos de un futuro donde nuestras niñas y niños indígenas y afromexicanos tengan acceso a una educación de calidad, donde sus identidades sean celebradas y no discriminadas. Un futuro donde cada mujer indígena tenga un lugar preponderante en sus comunidades, donde su voz se escuche fuerte y clara. Es hora de que nuestras mujeres indígenas ocupen espacios que les corresponden, porque su experiencia y sabiduría son invaluables. La inclusión y el respeto por la diversidad son pilares fundamentales en la construcción de una sociedad más equitativa. En este camino debemos también recordar a nuestros hermanos y hermanos afromexicanos, quienes comparten esta lucha por reconocimiento y dignidad. Su historia y su cultura son parte integral de nuestra identidad nacional. Juntos debemos garantizar que su voz también resuena en cada rincón de este país. Juntos construyamos un México más justo, donde cada voz sea escuchada y cada cultura sea respetada. Esta reforma es un paso adelante hacia la justicia social, un paso hacia el reconocimiento de la dignidad de nuestros pueblos originarios y afromexicanos. El Partido Revolucionario Institucional está completamente a favor de esta reforma, porque representa un paso fundamental hacia el reconocimiento y la dignidad de nuestros pueblos indígenas y afromexicanos. Es un compromiso con la justicia social, la libre determinación y la protección de sus culturas y tradiciones. Al respaldar esta iniciativa, no sólo estamos asegurando que sus voces sean escuchadas, sino que también estamos construyendo un México más inclusivo y equitativo, donde cada comunidad tenga la oportunidad de prosperar y contribuir al bienestar de nuestra nación. Así que, compañeras y compañeros, que el cambio empiece hoy, que nuestra nación brille en toda su diversidad. Al hacerlo, no sólo honramos a nuestros pueblos indígenas y afromexicanos, sino también abrazamos un futuro donde todos podamos vivir con dignidad y con respeto. Sólo para dar un dato de mi estado, que es Puebla, es el cuarto lugar a nivel nacional en población indígena, sólo después de Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Y Puebla también es el séptimo lugar a nivel nacional en población afromexicana. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Tiene el uso de la palabra el senador Ricardo Anaya Cortés por el Partido Acción Nacional. para de una vez hablar algo también, ¿verdad?, por estudios legislativos, y vamos a dejar un ratito… Yo hablaría por minutos, por favor, por estudios, ya no presentaríamos reservas. Ok. Adelante, por favor. Le vamos a rogar tolerancia porque hemos acordado ya no presentar reservas en beneficio del ánimo en esta comisión y de llevarlas al pleno. Con el permiso de las presidentas, les agradezco muchísimo. Yo, igual que aquí lo ha expresado Luis Alfonso, me siento contento, emocionado, animado, como dice el compañero Huerta, aunque ya se fue. Por supuesto que nuestro voto va a ser a favor de la reforma, pero yo no quiero dejar de hacer una reflexión en clave de crítica, pero ciertamente de crítica constructiva a lo que hoy estamos votando y que seguramente estaremos por aprobar. Como seguramente muchas y muchos de ustedes estoy convencido de que la igualdad de oportunidades no es suficiente. Hay temas en particular como este en donde necesitamos hablar de igualdad sustantiva. Y no estoy planteando una postura de corte ideológico, estoy tratando de hacer un razonamiento con base científica a partir de evidencia académica. Y me refiero en específico a un trabajo muy interesante de un grupo de académicos encabezados por Meshed. El título del documento, y que además me parece que es muy pertinente para la discusión que estamos teniendo, es fuerte. El título del documento es cómo un título universitario lleva a la acumulación de riqueza para los blancos, pero no para los afroamericanos. Aunque se refiere a una realidad en Estados Unidos, me parece que es perfectamente aplicable a lo que ocurre en nuestro país. En síntesis, lo que Meshed y otros demuestran en este documento académico es cómo dos jóvenes, uno blanco, uno negro, ambos en la misma facultad de medicina, ambos primer lugar de su generación, una vez que egresan, se enfrentan a una realidad diametralmente diferente. Porque en el caso del afroamericano, si tiene 45 años, no en la edad media, sino cuando sus padres eran niños, la mamá y el papá no podían ir a una universidad donde estudiaban los blancos, la mamá y el papá no se podían subir a un camión en donde solamente podían viajar los blancos. Esa es la realidad de una persona de hoy de 45 años respecto de sus padres. Sus abuelos obviamente no estudiaron porque son hijos de esclavos y sus bisabuelos son de una generación de esclavos que trabajaron en las plantaciones. Entonces, cuando ese joven recibe su primer cheque, es el primer profesionista de la familia y es el responsable de pagar las medicinas de los papás, es el responsable… Compañeros… Compañeros, por favor. ¿Nos darán chance? Es el responsable de pagar la fianza del hermano que ya se metió en un problema y en cambio el egresado con el mismo promedio de la misma facultad pero blanco se encuentra con una realidad muy distinta en donde el abuelo ya era un médico prestigiado, el papá no solamente médico sino ya dueño de la clínica, socio del tío que también es médico y por eso, en síntesis, lo que la evidencia demuestra es que no basta con la igualdad de oportunidades por romántico que sea el planteamiento, hace falta en muchos de los casos como en el que hoy discutimos elevar la vara y pensar en la igualdad sustantiva y por eso el reto en esta reforma en particular es, uno, la implementación particularmente de las fracciones del apartado B de este artículo segundo que estamos reformando pero dos y aquí viene la crítica constructiva creo que sí nos faltaron dos palabras y un mandato en el texto constitucional y esas dos palabras que nos faltaron en este texto constitucional son acción afirmativa como un mandato para nosotros a nivel de legislación secundaria. No me va a dejar mentir Malú si ustedes revisan el texto original de la constitución de 1917 van a encontrar que no hay referencia alguna a la igualdad entre mujeres y hombres fue hasta el 74 donde se estableció y dice textualmente la constitución el varón y la mujer son iguales ante la ley pero lo que en realidad transformó la realidad y volteemos a ver esta misma comisión el que aquí haya igual número de mujeres y de hombres lo mismo que en el pleno lo mismo que en las comisiones en la Cámara de Diputados y en el pleno de la Cámara de Diputados se llama acciones afirmativas me refiero a cuatro datos primero como lo decía el senador Colosio escolaridad el promedio de la población en general en México son 10 años de escolaridad entre la población indígena solamente 6 el analfabetismo población general 5% pero entre población indígena 20% cuatro veces más en pobreza extrema la que más duele población general 7% entre la población indígena 26% la movilidad social particularmente en el sur del país 7 de cada 10 personas que nacen en pobreza mueren en pobreza entonces si nosotros queremos cambiar esa realidad nos tenemos que hacer cargo no sólo de la implementación sino del establecimiento de acciones afirmativas y no estoy planteando que deban estar todas listadas en la constitución lo que estoy planteando es que a nivel de legislación secundaria lo podamos discutir con rigor para sacar acciones que estén bien pensadas bien planeadas y pongo solamente algunos ejemplos en Nueva Zelanda hay todo un abanico de acciones afirmativas dirigidas a la población indígena maori en el caso de Estados Unidos hasta antes de que la extrema derecha tomara el control de la Suprema Corte había muy buenas acciones afirmativas en las admisiones de las universidades aquí el senador Murat conoce muy bien ese tema en el caso de Brasil la ley de cuotas permitió en el caso de los afrobrasileños fíjense en sólo 20 años pasaron de 5% a 30% como proporción de la población estudiantil en el caso de Canadá me parece interesantísimo si recibes un contrato del gobierno por más de un millón de dólares estás obligado por acción afirmativa a la inclusión laboral empezando por supuesto por los pueblos indígenas pero alcanza también a mujeres a personas con discapacidad y a minorías visibles ahora algo muy importante y con esto concluyo la planeación es muy importante pero todos sabemos que en materia de políticas públicas la magia está en la implementación si no se implementan de manera adecuada las acciones afirmativas producen un efecto contrario rechazo de la población hacia quienes son objeto de la acción afirmativa y ahí es donde entran las cláusulas de temporalidad la transición de políticas que pasan de estar basadas en criterios étnicos a criterios socioeconómicos claro una vez que ya se alcanzó la igualdad sustantiva y por supuesto monitoreo evaluación rendición de cuentas termino celebrando el que hoy estemos de acuerdo en los méritos de esta minuta celebrando que la podamos aprobar por unanimidad pero también haciendo votos porque no tengan que pasar 40 años como sucedió con la reforma de 74 para que podamos dar paso a acciones afirmativas bien planteadas que nos permitan alcanzar el objetivo que me parece es el objetivo aquí compartido la igualdad sustantiva de los pueblos indígenas y afromexicanos muchas gracias muchas gracias a ver hubo dos alusiones y se acordó que se iba a dar palabra con qué objeto de alusiones por favor dos minutos gracias gracias buenas tardes buenas compañeras no te gusta gracias gracias buenas tardes a todas a todos gracias presidentas simplemente acompañando un poco la inquietud del senador en efecto este fue un movimiento de los 50 60 y 70 que tiene que ver no solamente con la lucha que dieron las personas negras la verdad hay una película extraordinaria que habla de la parte hate precisamente y en una de las discusiones los negros les dicen a los blancos ni usted es blanco ni yo soy negro esa expresión de blancos y negros es una situación muy peyorativa y muy peligrosa porque ni hay blancos el blanco es este ni hay negros que es este que si pudiera haber una profundidad del matiz de la piel si si lo hay pero esto tiene que ver con el apartheid así como usted lo menciona en Estados Unidos en África imposible incluso en Sudáfrica si llegas al museo del apartheid te dan un boleto y te dice only blacks only whites desde ahí te enseñan cómo vivieron el apartheid en todo África sobre todo en Sudáfrica cómo vivieron esta situación de altísima discriminación cuando surge el movimiento del EZLN que esto está respondiendo a la demanda del EZLN y a la deuda que tenemos con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional precisamente cuando surge fueron ellos quienes nos dijeron cómo era y cómo vivían y en qué situación vivían es decir un ladino caminaba por Chiapas por las calles y tenía que bajarse la persona indígena de la acera para que pasara el indígena el ladino o sea el tema es muy delicado pero me quiero referir al tema de lo que usted acaba de llamar como igualdad sí concluyo la creo que estamos confundiendo la acción afirmativa con la equidad y con la paridad lo que aspiran y lo que aspiramos en este país es la igualdad que está en un principio constitucional y la equidad es justicia y lo que estamos haciendo aquí es justicia porque el principio ya existe pero no hay cómo cumplirlo por eso creo que hay una confusión lo digo porque en los partidos también hay una gran confusión de hablar de acción afirmativa y de hablar de paridad y lo que estamos haciendo es dar reconocer ningún dar reconocer el derecho de todas las personas afromexicanas indígenas todas ellas a la igualdad y ese es el espíritu de lo que aquí estamos no la acción afirmativa que por cierto en los partidos nosotras lo venimos peleando desde los noventas gracias gracias con qué objeto senador senador muran alusiones personales dos minutos por favor si va a ser rápido realmente es para abonar al debate y pues solamente agregando a estas reflexiones que hace el senador Anaya decir que hoy es fundamental reconocer que la propuesta que hoy nos hace el presidente de la república y la gran transformación tiene que ver con que hoy a los pueblos originarios y afromexicanos se les reconoce como sujetos de derecho público y esa es la gran revolución de este humanismo mexicano porque empodera a los grupos originarios a nuestros pueblos originarios para que puedan exigir esos derechos que les otorga la constitución y me parece que esa es la gran revolución de la igualdad que se construye hoy en esta reforma así que yo lo ampliaré más adelante pero cuando se hace alusión a acciones afirmativas me parece que aquí damos un salto cuántico cuando les damos este derecho para que puedan exigirlo de manera clara al Estado mexicano entonces esa era mi reflexión abonando aquí a los comentarios que ha hecho el senador y la senadora muchas gracias muchas gracias le vamos a dar el uso de la palabra pidiendo una disculpa a la senadora cintia pero por favor primero voy a terminar con la posición del pan el senador gustavo sánchez vázquez le dejaron de él utilizó por eso son siete y cinco pero vamos en esto y luego vamos a como ok dejamos dejamos entonces muy bien entonces voy a terminar con la participación del partido revolucionario institucional con la senadora cintia lópez castro que se dividieron también el tiempo y muchas gracias presidenta bueno pues una de cal por varias de arena yo creo que hoy es una muestra que si nos podemos poner de acuerdo compañeros a ver por favor vamos a escuchar a la senadora si es una muestra de que nos ponemos poner de acuerdo en los temas sustanciales de méxico si nos ponemos poner de acuerdo en temas como el de hoy que es garantizar el reconocimiento de los pueblos indígenas en el artículo segundo constitucional quiero reconocer a mi querida amiga compañera legisladora presidenta de la comisión de pueblos indígenas de la cámara diputados en dos legislaturas y ahora tres mi querida irma juan carlos muy bien irma reconocerte porque esta lucha la dimos desde diputados y hoy se está consolidando aquí en el senado de la república creo que hoy es momento de decirle a méxico que le estamos cumpliendo a toda aquella población que ha sido rezagada por muchísimos años más de 20 millones de mexicanos que son indígenas que no tienen el reconocimiento que muchas veces son negados en las escuelas para que puedan tener su educación creo que toda esa lucha que han vivido querida irma porque ha sido una gran luchadora del tema hoy se hace justicia por todos los pueblos indígenas de méxico a mí me da mucho gusto que además se reforme para la ciudad de méxico y se reconozca que en las demarcaciones en la ciudad de méxico se establezcan instituciones y determinar políticas públicas para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los indígenas en la ciudad de méxico no sólo somos una entidad 100% urbana tenemos una gran parte rural tenemos milpalta tenemos clahuac tenemos zonas donde la gente es indígena donde requerimos escuelas que puedan enseñar en la lengua indígena y ha estado fuera del no visible en los últimos años entonces creo que el paso que damos hoy por una participación efectiva de los pueblos indígenas una participación efectiva en las cámaras de diputados a mí me da mucho gusto ver gente como Irma una indígena luchadora que viene a hacer a presentar estas luchas para que hoy estén en la constitución como la senadora Edith como mi compañero Néstor y como todos aquellos que gracias a la lucha a la lucha de los de los pueblos indígenas como se dieron también con Pablo en la en la comisión estemos hoy dándole un regalo a México que hace mucho que se pedía gritos y a mí me va a dar mucho gusto que en las próximas legislaturas tengamos más senadores indígenas tengamos más diputados indígenas tengamos más alcaldes y que podamos dar el verdadero reconocimiento ahora toca que esto se haga realidad ahora toca que sea en las distintas secretarías donde se pueda llevar a cabo y hago un llamado a la Secretaría de Educación Pública hoy seguimos viendo muchas escuelas donde se les niega el acceso a niños indígenas donde no están los libros en la lengua indígena como debe de ser donde no hay maestros que lo puedan enseñar entonces pues celebro este dictamen el día de hoy y creo que hay temas donde sí nos ponemos de acuerdo y donde primero es México muchas gracias muchas gracias senadora está el posicionamiento del grupo parlamentario de Morena en el que perdón ¿con qué objeto senador? por alusiones dos minutos por favor sí gracias al igual que mi compañera Cintia celebro que se esté discutiendo en el texto constitucional la incorporación de nuestros hermanos indígenas y afromexicanos creo firmemente que tenemos una deuda histórica con las comunidades indígenas en nuestro país sin embargo toda vez que hay un acuerdo para no presentar reservas y no discutir las reservas y es para nosotros muy importante como grupo parlamentario del PRI primero dejar claro que nuestro voto es a favor no sin antes mencionar que en la propia redacción del artículo 2 hay una un término que para nosotros sí parece trascendental toda vez que dice que dice que es invisibles que son invisibles hace referencia a la invisibilidad y la invisibilidad en el texto se refiere según la Real Academia a la cualidad de ser invisibles nosotros no creemos que nuestros hermanos indígenas sean invisibles nosotros creemos que hay una invisibilización por parte de un sistema que ha querido volver invisibles a los pueblos indígenas y por eso en ese sentido presentamos la reserva para cambiar la palabra a invisibilización que es la acción de querer hacer invisible algo que no es invisible y por otro lado también nos preocupa el tema del impuesto presupuestal creemos firmemente que aunque la Secretaría de Hacienda haya determinado que no hay un impacto presupuestal sí lo hay porque se ha dicho aquí ya las cifras de nuestras hermanas y hermanos indígenas y afromexicanos en qué proporción está y creo firmemente que confiamos en que este nuevo gobierno haga acciones pertinentes y profundas para resarcir esa desigualdad que existe evidentemente muchas gracias muchas gracias les voy a pedir a los que están manejando los cronómetros son dos minutos para alusiones y lo están poniendo en rojo a partir del minuto uno arréglenlo por favor bueno viene el posicionamiento tiene el uso de la palabra dos compañeras la senadora Edith López Hernández por tres y medio minutos por favor y la senadora Beatriz Mujica Morgan por favor no veo a bueno allá está Edith por favor el inicio de la palabra es buenas tardes gracias a todas las luchas que nuestros abuelos nuestros padres nuestros hermanos nuestras hermanas nuestros jóvenes que nunca se cansaron del racismo del clasismo de la adversidad que durante 500 años estuvimos en el olvido muchas gracias por esta apertura y buenos días a todos saludo con afecto y cariño a mis compañeros y compañeras senadoras Ernestina Godoy Citlaly Hernández y todos los de estudio legislativo también la comisión de puntos constitucionales también al INPI que está aquí que nos está acompañando con su permiso senadores y senadoras felicito estas comisiones al estar que nos convocó a las reuniones para ver y garantizar los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos a todos y todos conocemos esta lucha histórica que enarbola nuestra bandera para ser reconocidos como sujetos de derecho público y dar la continuidad con el Estado mexicano de cual somos y nos sentimos parte para reafirmar nuestra pluriculturalidad y como unidad como nación el camino no ha sido fácil ha sido décadas de lucha para ser escuchadas frente a la falta de respuesta y solución real a nuestros problemas generadas por malos gobiernos y administraciones del pasado con la reforma de hoy hoy tiene que aprobarse y se garantiza de manera integral nuestros derechos a nuestros pueblos se salda una deuda histórica ya que se reconoce su capacidad de toma de decisiones en pleno respeto a nuestras culturas e identidades en su cumplimiento al desarrollo y libre determinación durante mucho tiempo nuestros pueblos y comunidades indígenas padecimos engaños promesas olvido hasta solo ser un objeto de museo estático y o ser relleno o ser nada más parte de un escenario y hasta represión no fue sino hasta el gobierno de la cuarta transformación que lo encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador que se inició esa nueva relación entre el gobierno y pueblos y comunidades y afromexicanos así resaltar como los logros en los avances en la consolidación y la incorporación de nuestros pueblos y comunidades afromexicanos en nuestra constitución y el reconocimiento de nuestros derechos además esta reforma considera a los pueblos indígenas como sujetos de derecho con personalidad jurídica y patrimonio cultural además nos reconocen como mujeres indígenas como sujetos de derecho como niñas y niños que tenemos acceso a la educación y esto nos garantiza que vamos a tener voz que vamos a tener voto que no sólo vamos a hacer un relleno así que por ello compañeras y senadores integrantes de esta comisión sin duda esta reforma va a dar un trabajo legislativo muy importante que va a darnos frutos y que en algún punto nos encontramos y en este es el encuentro y que no seamos más olvido estamos aquí presentes y vamos a seguir en pie de la lucha con nuestro presidente y la continuidad con la primera presidenta mujer que es el sueño de mis abuelas y de mis madres que quizás nosotras no tenemos y no sólo lo digo yo como mujer indígena lo digo también como mujeres mestizas que no tenemos voz y no teníamos voto con nuestra primera mujer presidenta vamos a tener visibilidad muchas gracias por escucharme y con la balic a tequelic teclumal México gracias muchas gracias le paso la voz por favor la senadora Beatriz Mójica muchas gracias a mí esta reforma me emociona mucho porque es el reconocimiento de los fundadores de la patria de la nación los fundadores de la nación mexicana los pueblos indígenas y los pueblos afromexicanos y esto es muy importante porque durante más de 500 años a los pueblos afromexicanos y yo soy la primera senadora electa por acción afirmativa afromexicana de Guerrero y soy orgullosamente afromexicana nos simbilizaron durante más de 500 años nos blanquearon en los libros de textos pocos saben que la independencia la hicieron sobre todo los pueblos indígenas y los pueblos afromexicanos de Guerrero que Vicente Guerrero fue acompañado por un ejército de más de 500 hombres negros y durante muchos años hemos estado en esta lucha nuestros hermanos indígenas tienen una lucha más avanzada nosotros tenemos una lucha de más de 30 años y esta reforma que yo agradezco mucho de verdad a Limpi que haya avanzado mucho a Delfo Regino a todos los foros que se hicieron en este sentido a todo el trabajo que se hizo en la legislatura pasada para que hoy estemos aquí a punto de dictaminar esta reforma en el Senado es muy importante que podamos seguir avanzando en esta ruta los pueblos afromexicanos somos un pueblo que somos fundadores de la patria yo quiero aquí hacer una reflexión cuando llegó Hernán Cortés en el barco de Hernán Cortés no venía él solo venía con personas esclavizadas llegamos a esta nación en una posición de esclavitud y por eso es muy difícil ha sido muy difícil el reconocimiento de los pueblos afrodescendientes pero Hernán Cortés venía con Juan Garrido que era un hombre negro libre y a partir de ahí empezó desde luego una época difícil de recordar emocionalmente porque los pueblos negros fueron esclavizados en este país por varios cientos de años por 400 años al menos hasta que se dio la lucha de independencia y a partir de ahí hemos estado en la lucha por el reconocimiento que se nos reconozca como fundadores de la nación eso es algo muy importante y esta dictamen que vamos a ver justamente avanza en eso seremos sujetos por primera vez de derecho público nuestros pueblos y comunidades afromexicanas e indígenas sujetas de derecho público y es algo muy importante y a partir de ahí tendremos donde asir las reformas secundarias para que avancemos avancemos en un tema que tenemos que atender muy urgentemente que es la discriminación presupuestal que tenemos cuando nosotros revisamos el conjunto del país vamos a encontrar que la pobreza se concentra se concentra en los pueblos indígenas y en los pueblos afromexicanos en las costas de Guerrero y en las costas de Oaxaca y esto es algo que debemos de abatir por ejemplo tenemos cosas dolorosas en los pueblos negros de Guerrero porque tenemos nosotros estamos asentados en lugares que son turísticos muchas veces y uno piensa que si es turístico tienen resueltos las cosas pero imaginen ustedes que van a Punta Diamante de Acapulco y ahí hay agua y todos los servicios y toda esa zona es de pueblos negros y el agua sale del río del Papagayo y de ahí se traslada el agua a Punta Diamante y ahí hay más de 10 pueblos afromexicanos en la orilla que sólo ven pasar las tuberías porque las políticas públicas de gobiernos neoliberales no se les ocurrió que los pueblos afromexicanos tenían que tener acceso al agua en una zona turística y así podemos hablar de la discriminación presupuestal no es motivo de aquí estamos para justamente celebrar este avance que es el primer paso en el que podamos caminar para que acabemos con esos más de 500 años de discriminación y de invisibilización de los pueblos indígenas y los pueblos afromexicanos yo quiero concluir solamente con decirles que tenemos pues muchos héroes patrios morelos Vicente Guerrero los hermanos Galeana Juan N. Álvarez que fueron afromexicanos y que esta nación este país todavía no los reconoce que estamos en el diseño de la afrodescendencia y que por eso celebramos esta reforma que apenas fuimos incluidos en el 2020 en los censos y que tenemos que seguir avanzando y yo solamente les quiero pedir una aquí hablaba alguien de la Pargey les quiero decir que tenemos un problema todavía que se llama el perfilamiento racial que sufrimos los pueblos negros muy cotidianamente en el que quienes salen mis compañeras mis amigas salen de Coajinicuilapa o de las costas de Oaxaca les piden papeles cuando llegan a la Ciudad de México que se identifiquen o cuando van a visitar una zona una zona de turística les piden papeles hay perfilamiento racial todavía en este país muchos en la frontera de nuestro país piensan que no hay pueblos negros en México piensan que si son las nuevas migraciones por eso nosotros queremos poner en la mesa que no estamos aquí desde ayer que somos fundadores de la patria que llegamos que somos parte del mestizaje y que el desmestizaje desde el primer momento de que se fundó esta patria es de tres de tres no es de dos y que tenemos que seguir caminando juntas y juntos y de pedirles con todo respeto a mis compañeras compañeros senadores que tratemos siempre de ser incluyente somos los pueblos indígenas y los pueblos afromexicanos porque a lo que aspiramos es a tener una nación incluyente de derechos una nación en la que todas y todos seamos parte para que México sea más grande muchísimas gracias tengo una lista nuevamente por grupo parlamentario entiendo que ya es la ronda si a favor creo que todos vamos a favor no estoy equivocada Nacho si es por el grupo parlamentario de movimiento ciudadano la senadora Alejandra Barrales Magdaleno partido del trabajo la senadora Giovanna Bañuelos de la torre por el partido verde ecologista el senador Waldo Fernández por el partido revolucionario institucional senadora cintia la tengo anotada usted muy bien ahora me dan el dato por el partido acción nacional es Gustavo el senador Gustavo Sánchez y Mayuli para que quedemos claros que es lo que vamos a hacer perdón es que me habían dicho que el senador Gustavo Sánchez iba a compartir tiempo con el senador Ricardo Anaya por estudio legislativo es que lo que sucedió es que se fueron los posicionamientos fueron de las dos de las dos comisiones y usaron su tiempo pero si podemos podemos o sea lo que por eso decía vamos a aclarar ahorita es ya vamos a la ronda a la primera ronda que fue lo que acordaron los grupos los grupos parlamentarios casi todos estamos a favor bueno estamos todos a favor entonces no hay en contra son pos ronda a favor a ver véanlo con sus grupos parlamentarios sí para que no para que no no estemos de más y que no sea que no sea injusto sí tengo al senador Gustavo Sánchez Vázquez sí como del grupo parlamentario de acción nacional por siete minutos todos estos son siete minutos la senadora puede verlo con el grupo parlamentario sí y por el grupo parlamentario de Morena a la senadora Almanay González sí a ver estamos claros de lo que sigue sí de acuerdo vicecoordinador sí listo ya no va a haber dos posicionamientos por grupo por favor aclaren en el partido acción nacional vamos a avanzar por el grupo parlamentario de movimiento ciudadano ronda la senadora Alejandra Barrales Magdaleno siete minutos senadora por favor sí muchas gracias con su permiso presidenta compañeras compañeros senadores el movimiento ciudadano lo hemos dicho ya nosotros vemos con gran ánimo esta iniciativa esta reforma de la que hemos comentado por la trascendencia del tema estamos hablando de comunidades pueblos indígenas que hoy representan más de 23 millones de personas en nuestro país casi el 20% de nuestra población dos de cada diez mexicanos se ven impactados se verán impactados por esta por esta importante reforma lo decimos también porque cuando hablamos del artículo segundo constitucional pues hablamos de la transición democrática hablamos de todo este trayecto cómo buscamos que los derechos en nuestro país se ejerzan ya se ha dicho que no no se supliquen y por ello vemos de absoluta trascendencia esta propuesta a pesar de que México es firmante del convenio 169 de la organización internacional del trabajo pongan atención a la oradora gracias presidenta a pesar de la reforma constitucional también del 2001 por favor nuestras comunidades indígenas siguen en absoluta pobreza y en y en absoluto abandono ya hemos escuchado aquí los diferentes pronunciamientos en donde si bien es cierto reconocemos un avance no dejamos de hacer patente nuestra preocupación y el gran retraso en el que todavía estamos viviendo respecto a todos ellos aquí en nuestro país por ello sin duda nosotros celebramos esta propuesta la vemos como un gran paso que estamos dando adelante y no dejamos también de señalar que esta propuesta lo que busca es garantizar esa personalidad jurídica esa jurisdicción indígena que habíamos venido buscando el autogobierno también de estas comunidades el reconocimiento de los pueblos comunidades indígenas y afromexicanas también como aquí ya se ha señalado una comunidad también importante a la que buscamos hacerle justicia todos ellos buscando ser sujetos de derecho es importante también reconocer en esta iniciativa el planteamiento para que se reconozca el patrimonio cultural material e inmaterial también de todas estas comunidades en movimiento ciudadano hemos actuado con responsabilidad nosotros hemos sabido reconocer los avances hemos sabido apoyar sin duda también todos estos esfuerzos y esta estamos seguros que no va a ser la excepción sin embargo también es importante señalar que esta reforma no resuelve del todo grandes pendientes pendientes que a todos nos nos preocupan y por supuesto también nos ocupan como un dato que recientemente nos compartiera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 50% de mujeres indígenas en nuestro país han sido víctimas de violencia física o de violencia sexual lo cual es un dato alarmante estamos hablando del 50% de nuestras mujeres indígenas por ello es vital que sigamos trabajando para que se respeten para que se reconozcan los derechos de las niñas de las mujeres indígenas a la educación a la justicia a la atención médica que también es muy importante y que hay que decirlo con claridad tampoco tienen garantizado este derecho y por supuesto muy importante el derecho a participar en la toma de decisiones de todos los asuntos que sin duda también a esta importante comunidad le afectan es importante también hablar del tema del desplazamiento oímos todos los días en los diferentes medios de comunicación que números importantes de pobladores de estas comunidades se desplazan pero el dato es verdaderamente alarmante 40% de los pobladores indígenas son desplazados por diferentes causas la tala ilegal de árboles la actividad minera los proyectos prioritarios del gobierno federal también han obligado a estos desplazamientos y qué decir del narcotráfico un dato que hoy ya es ya es de todos conocido tiene que ver justamente con Chiapas por ejemplo Chiapas una comunidad en donde el desplazamiento ha impactado a 3 mil personas que han tenido que dejar sus hogares que se han visto en esta necesidad primordialmente por quedar en medio de estas disputas de cárteles que también han sido quienes les han afectado de manera importante por estas por estas razones también nos parece importante señalar que otra afectación que se está viviendo en estas comunidades tienen que ver con un contrasentido que se plantea en esta iniciativa se establece el derecho a los pueblos indígenas a que participen en la toma de decisiones a que sean consultados sin embargo en esta propia iniciativa hay que decirlo no se realizó la consulta a quienes van a verse impactados por los resultados de esta consulta es un contrasentido mucho se ha dicho que que ha habido foros mucho se ha dicho que que se han hecho diferentes esfuerzos no dejamos de reconocerlos pero también tenemos que reconocer que habría tenido que ser esta la primera consulta con la que tendríamos que haber empezado a hacer que este derecho se ejerciera sin embargo ya lo hemos señalado el movimiento ciudadano presidenta nosotros vamos a ir a favor no sin dejar de reconocer también la convocatoria para que en esta comisión en conjunto con el resto de las convocatorias que habremos de participar hagamos lo propio en la normatividad secundaria es muy importante que veamos en ello la oportunidad de garantizar verdadera justicia a nuestros hermanos hermanas indígenas es cuanto presidenta muchas gracias senadora tiene el uso de la palabra la senadora Giovanna Bañuelos de la Torre por el partido del trabajo muchísimas gracias senadora presidenta a propósito de la reciente visita de nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador al estado de Oaxaca en días recientes él mencionaba que lo bueno que tenemos los mexicanos de hoy en gran parte lo hemos heredado del México prehispánico y en el partido del trabajo no podemos estar más de acuerdo México es un crisol de culturas donde el pasado y el presente se fusionan en cada rincón del país encontramos vestigios de un pasado glorioso que se mantienen las costumbres y tradiciones de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas es precisamente nuestros orígenes donde encontramos la esencia de nuestra nación tristemente los gobiernos anteriores nunca les dieron ni reconocieron sus derechos dejando a los pueblos excluidos e invisibilizados de hecho fue la imposición de modelos de desarrollo externos los que contribuyeron a la desestructuración de las comunidades indígenas y afromexicanas y la pérdida de sus sistemas de conocimiento tradicional pero con la llegada de la cuarta transformación encabezada por Andrés Manuel López Obrador esta realidad cambió se privilegió el diálogo plural se generaron compromisos y se cumplieron acuerdos en un marco de respeto a los derechos individuales y colectivos de hecho en este sexenio se han destinado montos históricos de recursos públicos mismos que pasaron de 80 millones de pesos en 2018 a 141 millones de pesos en 2023 es decir en tan solo cinco años se incrementó en un 75% el gasto federal para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas pero la deuda es histórica por lo que aún queda mucho por resarcirla hoy con este dictamen avanzamos en ello pues se reivindican los derechos de los pueblos y comunidades afromexicanas e indígenas resaltando su dignidad a través del reconocimiento de su reconocimiento como sujetos de derecho público además se brindará asistencia jurisdiccional idónea con el objetivo de obligar a las instituciones para que les garanticen a las personas indígenas el ser asistidas y asesoradas por personas intérpretes traductoras defensoras y peritas especializadas peritas o peritos especializados en derechos indígenas pluralismo jurídico perspectiva de género diversidad cultural y lingüística el dictamen también establece el derecho de la consulta libre previa informada y de buena fe para proteger sus derechos bienes y valores sin duda un cambio que resulta fundamental es que será obligación del estado mexicano preservar difundir y fomentar su cultura lengua y educación además de que el estado deberá promover usar desarrollar preservar estudiar y difundir las lenguas indígenas como elemento constitutivo de la diversidad cultural de la nación cosa que agradecemos a nombre de la población huixarica o huichola del estado de zacatecas nayarit jalisco y durango otro cambio sustancial es el reconocer y garantizar la medicina tradicional y su salud para fortalecer el sistema nacional de salud pública desde una perspectiva intercultural como senadora del partido del trabajo y como ya lo han expresado a nombre del grupo parlamentario mi voto será a favor de este dictamen porque como lo dijo nuestro querido presidente andrés manuel lópez obrador esta reforma es un acto de humanidad es un acto de justicia social es un elemento constitutivo de la cuarta transformación de la república muchas gracias senadoras presidentas muchas gracias senadora giovanna le ha cedido una parte de su tiempo la senadora giovanna a la senadora carina isabel ruiz ruiz por aquí donde la donde la allá está por favor tiene usted cuatro cinco seis siete tres minutos dos y medio muchas gracias estimada presidenta ernestina pues carina ruiz ella originaria de tlanepantla estado de méxico muy orgullosa de mis raíces oaxaqueñas mis padres son de jutla de crespo oaxaca arriba oaxaca adiós oaxaca eso y yo siempre que me presento lo hago de esa manera porque estoy muy muy orgullosa de dónde vengo y sé muy bien a dónde voy y creo que esta es una oportunidad que debo de tomar para reconocer a nuestros hermanos migrantes de orígenes indígenas y afromexicanos ellos también tuvieron que salir de nuestra patria expulsados e incluso sufren la migración interna desplazamientos debido a las condiciones de pobreza que existen en sus pueblos como fue el caso de mis padres y reconocerles también que tienen que luchar y batallar más allá del idioma español también con el idioma inglés en el exterior principalmente en Estados Unidos donde hay una gran concentración de oaxaqueños chapanecos y mexicanos de otros orígenes de otros estados vamos a escuchar a la oradora por favor que tienen que gracias adelante gracias que tienen que batallar precisamente con la discriminación y el racismo que también se vive en el exterior hacia los mexicanos es por eso que recibo con mucho placer y estoy a favor aunque no tengo voto porque no soy de las comisiones estoy aquí presente representando esa comunidad de mexicanos en el exterior porque tengo la responsabilidad de ser la voz en este senado para esta comunidad que muchas veces es dejada de un lado y creo que estas comunidades no pueden esperar a que consultemos o a que sigamos debatiendo esto es algo que se necesita hacer es una deuda que tenemos y que va a beneficiar incluso a los que estamos en el exterior entonces para mí es ese reconocimiento a estos mexicanos que están en el exterior que trabajan muy duro para apoyar a sus familiares y a esas comunidades que más lo necesitan en nuestro querido país esa es mi participación muchísimas gracias gracias senadora Karina Ruiz tiene el uso de la palabra por siete minutos por el partido verde ecologista de México el senador Waldo Fernández González gracias con la venia de la presidencia primero que nada celebro el ambiente de estas comisiones unidas el estar hablando aquí de estos derechos que tienen años y años de que requerirían visibilización un momento a ver compañero a ver vamos a escuchar a los oradores en turno con respeto por favor y así además vamos a avanzar más rápido adelante gracias presidenta decía que celebro el ambiente de estas comisiones unidas no hay duda que lo que se está haciendo el día de hoy simplemente es el reconocimiento a una deuda histórica con las comunidades indígenas y los grupos afromexicanos escuché hablar a Betty compasión y a las demás compañeras senadoras y simple y sencillamente decirles que evidentemente vamos a ir a favor porque uno de los principios de la coalición de seguimos haciendo historia es eliminar el racismo y cualquier tipo de discriminación que impidan el ejercicio pleno de los derechos y así también hacer realidad el programa nacional de los pueblos indígenas para garantizar el desarrollo y bienestar de los mismos hay que decirlo en México el reconocimiento y la protección de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades afromexicanas han enfrentado desafíos históricos no necesito redundar sobre lo que ya se ha estado comentando en estas mesas políticos muchos años se tardaron para el reconocimiento pleno de los derechos políticos económicos porque muchas veces política pública sin dinero se convierte en demagogia pero sobre todo sociales sin duda las mujeres indígenas y afromexicanas han llevado la peor parte pues no eran consideradas como sujetos de derechos y propietarias de tierras en algunas comunidades hoy esto cambia por favor compañeros por favor vamos a escuchar con respeto adelante gracias presidenta sin duda esta reforma busca hacer justicia a las comunidades indígenas y afromexicanas pero también empoderar a las mujeres que integran estas comunidades a través de esta reforma se buscan garantizar procesos legales justos priorizando el derecho de las personas indígenas y afromexicanas a ser asistidas y asesoradas por intérpretes traductores defensores y peritos especializados se reconoce la práctica de la medicina tradicional se garantiza la implementación de políticas que permitan la preservación de las lenguas indígenas como patrimonio cultural de méxico los senadores somos representantes de nuestro estado ante el pacto federal y aparentemente en nuevo león hay pocos antecedentes históricos respecto a las comunidades indígenas pero hay datos reveladores hoy en nuevo león se hablan 50 lenguas originarias hoy en nuevo león del 2010 del censo a la fecha hay 70 mil personas que hablan algún tipo de lengua originaria y hay cerca de 400 mil personas que reconocen ser indígenas o tienen este derecho de adscripción nuevo león recibe anualmente entre 60 mil y 90 mil personas mexicanas y mexicanos que deciden radicar en nuevo león y una buena parte de ellos tienen que ver con las comunidades indígenas también hay que decirlo lamentablemente nuestra capital es una de las ciudades con mayor índice de discriminación a las comunidades indígenas y lo que se vota el día de hoy aquí nos hace que reflexionemos todos sobre la necesidad de políticas públicas contundentes para acabar con este mal el racismo y la discriminación en cualquier contexto es algo que daña el tejido social de ahí la importancia de esta reforma y el por qué vamos a ir a favor en esta coalición morena pete verde siempre hemos impulsado acciones en favor de quienes más lo necesitan y el día de hoy no es la excepción hoy damos un paso gigantesco para saldar la deuda histórica con los grupos originarios con las comunidades indígenas con los grupos afromexicanos pero también con las mujeres que integran estos grupos porque en el fondo de esta gran reforma ellas son las más beneficiadas hoy estamos a favor de procesos judiciales claros para quienes hablan alguna lengua o dialecto tradicional es increíble que los extranjeros hasta antes de esta reforma tenían derecho a tener un traductor y no los propios integrantes de nuestras comunidades originarias por eso el día de hoy vamos a posicionar y estamos a favor de México pero sobre todo de los menos favorecidos y de las personas que integran esta comunidad por su atención muchas gracias presidenta gracias senadoras y senadores muchas gracias senador le vamos a dar el uso de la palabra a las representantes del partido revolucionario institucional la senadora Anabel Ábalos en Pualteca y la senadora Meli Romero Céliz van a dividir su tiempo por favor senadora Anabel muchas gracias presidenta muy buenas tardes a todas y a todos como senadora de Tlaxcala y senadora del PRI quiero manifestar mi beneplácito por esta gran reforma con la que se reconoce a nuestros pueblos indígenas como sujetos de derecho yo quiero decirles que en Tlaxcala tenemos a nuestros pueblos indígenas San Pablo del Monte Teolocholco Tetlanocan Contla Citlaltepec Ixtenco en donde se habla Otomí Náhuatl y que sin duda esta reforma va a beneficiar no solo a mi estado sino a todo el país no puede entenderse la historia de México sin nuestros pueblos indígenas su historia su cultura su lengua sus tradiciones como trabajan por el medio ambiente su solidaridad entre ellos como conviven con armonía y que sin duda es algo que todos debemos aprender estudiar estar con ellos porque sin duda eso va a ser muy importante para México esta reforma sin duda representa un gran avance para el reconocimiento de derechos indígenas y permitirá abatir el rezago de las comunidades reconocer sin duda la propiedad intelectual del patrimonio de nuestros pueblos indígenas es cuidar y proteger la identidad de todos los mexicanos mientras que la libre determinación de las comunidades indígenas y su derecho a ser consultados fortalece nuestro sistema democrático mi intervención del día de hoy obedece a que todos nos comprometamos a que esta normatividad constitucional sea el punto de partida de coincidencias para este beneficio social todos lo hagamos y para complementar esta reforma es necesario debemos impulsar instrumentos que garanticen a través de las leyes secundarias a esta reforma el cumplimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas y afroamericanos como trabajo digno salud educación seguridad social interés superior de la niñez entre muchos muchos más solicito se ha considerado en el presupuesto de egresos recursos suficiente para aterrizar esta gran reforma en temas como justicia como salud como nutrición como tenencia de la tierra entre otros y finalmente quiero decirles que nuestro voto de la fracción parlamentaria del PRI va a ser a favor es un acto de justicia es una deuda histórica que sin duda hoy más que nunca todos debemos apoyar y respaldar los senadores de la fracción parlamentaria del PRI vamos a votar a favor esta gran reforma es cuanto presidenta muchas gracias muchas gracias senadora Anabel Ábalos tiene el uso de la palabra la senadora Meli Romero Celis por favor muchas gracias presidenta y a las senadoras y senadores integrantes de estas comisiones dictaminadoras como lo han mencionado mis compañeros senadores senadoras de la fracción del PRI estamos por supuesto a favor de esta iniciativa porque somos una oposición sí pero no una oposición aferrada sino una oposición responsable con toda la voluntad y la experiencia para trabajar a favor de México y sí celebramos la voluntad conjunta que encontramos esta mañana para pasar para aprobar una legislación trascendente para nuestro país ya hemos escuchado muchísimo las implicaciones la importancia de lo que se está planteando en esta reforma constitucional qué bueno que el dictamen incluye iniciativas previas es precisamente la muestra palpable de que es una lucha que viene de mucho tiempo atrás que hay legisladores de todas las expresiones políticas que han luchado siempre por defender por visibilizar los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades afromexicanas visibilizar sus derechos defender y promover su cultura sus tradiciones su lengua garantizar el acceso a la educación a la salud garantizarles también el acceso a espacios de poder de toma de decisiones para que sean ellos ellas mismas quienes definan las condiciones de desarrollo que necesitan y que merecen la medicina tradicional el reconocimiento a esta a los sistemas de producción agroecológica la posibilidad de que las mujeres indígenas verdaderamente tengan igual o vivan en igualdad sustantiva todos son preceptos enlistados en esta reforma que claro que celebramos los celebramos los defendemos los apoyamos me parece que son aspectos precisamente fundamentales para estas comunidades sin embargo la reforma más bien nos plantea una obligación a los que no somos parte de estas comunidades de respetarles y sobre todo plantea una obligación a las autoridades para que verdaderamente propiciemos condiciones y oportunidades de desarrollo igualitario para ellos y para ellas por todo esto enfatizo discursar visibiliza sí legislar garantiza sí pero es el ejecutar el que materializa y entonces secundando el planteamiento de algunos compañeros y compañeras esta mañana reitero que sí debemos de entrarle de manera muy responsable a las leyes secundarias y que debemos también de motivar al gobierno que será el ejecutor a que verdaderamente instrumenten los programas a que definamos entre todas y entre todos cómo se van a lograr estas metas quiénes van a ser los responsables y sobre todo cuánto presupuesto se va a destinar para lograrlo se mencionó esta mañana también que no existe un impacto presupuestal pues no un impacto negativo no pero claro que se necesita presupuesto para desarrollar todas las acciones que verdaderamente van a definir los cómos y los quiénes garantizan los preceptos de esta reforma y solamente pongo un ejemplo y concluyo con esto presidenta el maíz que también se ha mencionado esta mañana el maíz lo pongo como ejemplo es el cultivo que defendemos en México que se plantea precisamente como el cultivo que domesticaron los pueblos indígenas el cultivo orgullo de este gobierno bueno es el cultivo que por falta de acciones específicas y por falta de presupuesto corre el riesgo de ser el cultivo más importado en el mundo desde México estamos en la antesala de ser el principal importador de ese cultivo que es nuestro orgullo desplazando a una nación tan importante o tan grande como China lo dejo como una reflexión vaya de la importancia que tendremos de las acciones subsecuentes y de que esta mañana es solamente el día cero para materializar esos sueños esos anhelos de la senadora Edith a quien tiene respeto por supuesto profundamente y también de todas las comunidades que ella representa hoy es el día cero apenas comienza muchas gracias gracias tiene el uso de la palabra el partido acción nacional también se van a dividir el tiempo la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón por favor tres puntos muy bien muchísimas gracias presidenta con el gusto de saludar las senadoras senadores y quienes nos acompañan durante la pasada legislatura del congreso de la unión se legisló para enriquecer efectivamente el sistema jurídico normativo en materia de comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos sin embargo quedó pendiente el enriquecimiento de la constitución para poder reconocer con profundidad este en los derechos eso lo estamos empezando a hacer en este momento en México radican alrededor de 68 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano quienes en su conjunto representan aproximadamente 25 millones de personas en este país en esta reforma por supuesto que se reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio se le reconoce también el derecho a su autonomía para proteger y desarrollar su patrimonio cultural material e inmaterial también se reconoce en esta reforma constitucional su derecho a promover el uso el desarrollo preservación estudio y difusión de sus lenguas indígenas su derecho a participar en la construcción de los modelos educativos reconocer la composición pluricultural de esta nación también entre muchas otras cosas en esta reforma es de reconocer el derecho a desarrollar practicar fortalecer promover la medicina tradicional reconoce el derecho de desarrollo integral y por supuesto también entre muchos otros planteamientos está la obligación del Estado mexicano para que esto se pueda llevar a cabo se establece la obligación de determinar asignaciones presupuestales para los pueblos y comunidades indígenas que serán administradas directamente por estos se establece la obligación del Estado para consultarle a los pueblos indígenas la elaboración del plan nacional de desarrollo y los planes en las entidades federativas y en los municipios esto es evidentemente también un paso grandísimo en la toma de decisiones de los gobiernos evidentemente trabajándolo también con nuestros pueblos indígenas se establece por supuesto y ya lo comentaron varias senadoras y senadores que en la Cámara de Diputados y en los congresos locales establecer las partidas específicas en los presupuestos de egresos indígenas las administraciones y ejerzan conforme a las leyes en la materia hemos visto en los últimos años muchísimas reformas en este Senado de la República pero uno de los temas más importante es la asignación de los recursos para que estos se puedan llevar a cabo y se materialicen en hechos concretos y directos a la población en cuestión que en este caso a nuestros pueblos indígenas y a las comunidades afroamericanas quiero culminar nada más mi intervención que provengo de un estado de una cultura indígena la cultura maya Quintana Roo se lleva a cabo en un asentamiento de cultura maya en donde hoy no solamente fue una lengua actualmente es un idioma el maya con una civilización que ha sido estudiada no solo en nuestro país sino en el mundo entero la civilización maya quiero también destacar que contamos en Quintana Roo con una universidad intercultural maya en el municipio de José María Morelos un municipio maya desde el 2007 por eso sin duda alguna esta reforma es una reforma profunda que va a proteger a nuestros pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos pero también esto será llevará como consecuencia una segunda fase a este Senado de la República en la construcción de las leyes secundarias para la implementación de esta reforma celebro enormemente esta reforma constitucional que beneficia a nuestras comunidades indígenas y afromexicanos en este maravilloso país muchas gracias gracias senadora tiene el uso de la palabra el senador Gustavo Sánchez Vázquez gracias presidenta con su venia primeramente es importante mencionar nuestro amplio reconocimiento respaldo a todas las comunidades indígenas pueblos indígenas que nuestro país tiene actualmente en concreto celebro los siguientes avances de esta iniciativa primeramente el reconocimiento al consentimiento previo segundo los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas reconocidos como tales pueblos sujetos de derecho público y el respaldo de la lengua indígena entre otros que se está reconociendo en esta iniciativa además un gran acierto sin duda es señalar a los pueblos indígenas de las comunidades afromexicanas con el carácter de sujetos de derecho público protegiendo su identidad cultural sus conocimientos y las contribuciones que a la historia de México han efectuado por ello deseo expresar que en esta minuta que se estará votando gozará de nuestro apoyo sin lugar a dudas sin embargo no quiero dejar de pasar la oportunidad de manifestar que esta reforma a nuestro juicio se quedó corta en algunos aspectos en algunos aspectos por muchos años durante muchos años en este país se estuvo postergando esta reforma integral que es producto de una que fuera producto de una amplia consulta y de un proceso con participación de expertos como tales sin lugar a dudas se trata pues y quiero mencionar la iniciativa profunda que fue entregada por el pueblo yaqui en septiembre de 2021 al poder ejecutivo muchas de las propuestas que estaban recogidas en comunidades indígenas y entregadas repito el ejecutivo en el 2021 quedaron fuera de esta iniciativa que hoy se presenta de manera constitucional entre algunas asignaturas que quedaron fuera rápidamente lo comento el reconocimiento a los derechos territoriales que durante décadas exigieron pueblos indígenas para resolver los problemas de propiedad de uso de suelo y de limitación de sus tierras y territorios a honor de lo anterior me gustaría también compartir que un problema central de la minuta tendrá que ver y aquí ya se ha dicho por varios de mis compañeros con el tema presupuestal de nada o poco podrá servir esta reforma de gran calado si finalmente no le damos las herramientas financieras presupuestales para que se pueda desarrollar todo lo que viene posterior a la reforma constitucional es un tema que habrá que estar muy pendientes de que esos recursos presupuestarios se puedan estar otorgando en ese sentido sin embargo también repito debo reconocer pues que la minuta es un buen avance es un buen avance que es necesario respaldar y muy en particular lo hago como senador de Baja California en reconocimiento a las comunidades y etnias indígenas de Baja California la Cucapá la Pai Pai la Cochimí la Kumuay y la Quilihuas comunidades pues indígenas de la Baja California en ese sentido terminaría pues diciendo que por todo lo antes comentado el voto de un servidor será a favor de este proyecto de reforma es cuanto presidenta muchas gracias senador Gustavo Sánchez tiene el uso de la palabra por Morena la senadora Alma Nay González Hernández por favor siete minutos muchas gracias presidenta antes de comenzar quiero agradecer a mi compañera senadora Susana Jarr por lograr el reconocimiento a los pueblos afromexicanos en su labor en la anterior legislatura y pues bueno el día de hoy me encuentro muy agradecida contenta emocionada por el dictamen que estamos analizando y como mujer quintanarruense soy testigo de cómo la llegada de la 4T ha dignificado enaltecido y fortalecido también a nuestras comunidades indígenas pero también lo digo con mucho dolor fui testigo de cómo nuestros abuelos mayas me comentaron que muchos de ellos decidieron no enseñarle la lengua maya a sus hijos para que justamente no sean discriminados historia que están cambiando esos hijos gracias a que ahora justamente se enaltece a toda la riqueza cultural que hay en nuestro país y veo con felicidad que no sólo se les enseña la lengua maya sino que también las mujeres nuestras hermosas bordadoras están rescatando justamente muchos de nuestros bordados ancestrales que se estaban perdiendo y desde aquí saludo a mis bordadoras de Xpixil de la comunidad de Carrillo Puerto quienes bordaron esta bonita blusa y también con especial cariño saludo mucho a Ronnie un niño de 11 años que además de que le encanta ir a estudiar jugar voleibol está muy feliz de formar parte de los niños de la comunidad maya que rescata justamente esos bordados y pues bueno el día de hoy está en nuestras manos saldar la cuenta pendiente con nuestros pueblos originarios quienes representan la esencia la historia y las raíces de nuestra patria la riqueza de México radica en su diversidad por lo que no podemos seguir negando sus derechos a los más de 25 millones de mexicanas y mexicanos que se reconocen como indígenas y afromexicanos con la aprobación de esta reforma nuestro gobierno salda una deuda histórica con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas al ser considerados como sujetos de derecho público con lo que se reconoce su capacidad para tomar decisiones de manera colectiva con el pleno respeto a sus culturas e identidades esta reforma nos da la posibilidad de poder escribir una historia distinta para poner sobre la mesa conversaciones pendientes como lo es la medicina ancestral que comprende los saberes y prácticas de salud en donde se incluye la partería en la atención del embarazo el parto y puerperio a fin de que este tipo de prácticas tradicionales sean reconocidas en el sector salud con este dictamen garantizamos la educación indígena intercultural plurilingüe mediante la alfabetización alfabetización en la escuela de educación básica media superior y superior estatal para que sea gratuita integral y siempre con la pertinencia cultural y lingüística e igualdad de nuestros pueblos originarios aprobar esta reforma será un acto de justicia de humildad y de respeto a nuestros pueblos que por décadas de resistencia contra la exclusión la dominación y el despojo han sufrido nuestros pueblos este gobierno humanista y cercano a la gente de modo que la opinión de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas ha sido tomada en cuenta a través de hacer valer sus derechos a la consulta cuando se pretenden adoptar acciones que pueden causar afectaciones o impactos significativos en su estructura de vida se trata de una reforma innovadora que ya hasta hoy no existe una ley que proteja de manera general los derechos de nuestros pueblos como si lo hay en casos como el de las mujeres las personas adultas mayores las niñas los niños los adolescentes o las personas con discapacidad por lo que digo a mi querido Quintana Roo y a mi querido México cuentan con mi voto a favor de dotar a nuestros pueblos indígenas la responsabilidad de decidir sobre sus recursos naturales de las obras comunitarias y darles el derecho a consultar a sus comunidades cuando se presenten medidas legislativas que crean que les puede estar afectando directa o indirectamente mi voto es a favor de reconocer a las mujeres a las niñas a las artesanas a las bordadoras a los bordadores a quien saludo con mucho cariño a toda la zona maya de mi querido estado a los pescadores a las productoras de miel y también a los defensores de nuestras selvas por eso quiero decir que viva el humanismo mexicano que viva nuestros pueblos indígenas y afromexicanos que viva la cuarta transformación que viva el pueblo maya y que viva Quintana Roo Presidenta quiero ceder el tiempo a mi compañero Pavel Jarero por favor adelante dos minutos muy rápido Presidenta yo solamente quisiera puntualizar que los senadores de Morena luchamos por la transformación por un país de derechos luchamos contra el clasismo contra la discriminación y creo que algo muy importante que vale la pena puntualizar es que cuando hicimos la reforma al artículo 4 de la constitución dimos paso al cimiento del proceso de transformación que nos planteamos con el estado de bienestar hoy la reforma al artículo 2 nos permite seguir avanzando en la ruta de la transformación que nos planteamos se ha hablado de presupuestos yo solamente quisiera decir que del 18 al 23 hemos avanzado en más del 75 por ciento pasamos de 80 mil millones de pesos a 141 mil millones de pesos en proyectos que generaron condiciones de desarrollo integral aquí está Adelfo Regino está Irma está nuestra compañía senadora de Guerrero que me parece que son liderazgos que se les debe hacer este reconocimiento yo sí quiero hablar y puntualizar muy rápido presidenta porque Nayarit tiene población Cora Nayeri Wixárika y población Oda y quiero ser el portavoz de estos habitantes que están principalmente ubicados en el municipio del Nayar de la Yesca y de Guajicori quiero puntualizar gracias al presidente López Obrador porque hoy la Yesca en pleno siglo 21 no tenía carretera pavimentada a esa cabecera municipal y hoy lo tiene quiero dar las gracias a López Obrador porque hoy se construye la carretera a San Andrés Milpillas en el municipio de Guajicori porque en San Andrés Milpillas se construye una universidad Benito Juárez porque en Guadalupe Ocotán del municipio de la Yesca tenemos una universidad Benito Juárez quiero agradecer al presidente López Obrador por las becas básicas para los niños indígenas quiero agradecer al presidente López Obrador porque todos los estudiantes de media superior de estos tres municipios hoy tienen una beca que antes no tenían quiero agradecer los proyectos que son fundamentales para reactivar la economía porque no solamente son las transferencias directas no solamente son las pensiones de adulto mayor no solamente son los programas de apoyo a las personas con discapacidad no solamente es eso presidenta concluyo son los programas como el de fertilizantes que atiende a productores de maíz son como el Sembrando Vida que será patrimonio para las familias y creo que esta reforma es consecuente con un hombre que ha sido consecuente y que ha dado todo por este país por eso desde Nayarit y desde estas poblaciones Cora, Wixárika y Oda le damos las gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador Presidenta quería solicitarle dos minutos si es posible por alusiones dos minutos por favor gracias presidenta gracias buenas tardes a todos y a todas yo nada más quería reiterar pues esta enorme felicidad de saber que estamos avanzando en derecho en efecto en esta soberanía en 2018 presentamos la reforma constitucional también al 2 para reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y en especial a las afromexicanas ya que no estaban en la constitución y quiero reiterarles que se debemos de hablar en plural no es el pueblo afromexicano son los pueblos afromexicanos no es lo mismo el pueblo afromexicano que está en la costa chica de Guerrero y de Oaxaca con su cultura propia que el pueblo afromexicano que está en el Sotavento que la región jaroche empieza en Oaxaca y termina en una pequeña región de Tabasco pasando grandemente por Veracruz pero no todos los veracruzanos son jarochos ni todos los jarochos son veracruzanos y luego hay una región importante en Coahuila que hablamos de los mascobos en la región de Musquis específicamente y nosotros estamos hablando de culturas no de colorímetro de hecho para confundirlos más hay afromexicanos de piel blanca o afromexicanas de piel blanca estamos hablando de una identidad en una fisionomía muy concreta entonces quiero decir y agradecer que estoy muy muy contenta de saber que todos los grupos vamos a acompañar y también comentarles que en el 2020 se logró la primera acción concreta después del reconocimiento constitucional de los pueblos y comunidades afromexicanas que en este censo se contó por primera vez a nivel nacional que nos faltó una semana completa porque empezó el tema del COVID y tuvimos que recluirnos pero en esa semana incluyendo esa semana que faltó hubo dos millones seiscientas mil personas que se auto identificaron como afrodescendientes afromexicanos o negros o negras entonces si se hubiera concluido la semana que faltó yo creo que sin problema se llega a los tres millones y pues nada más reiterar que estamos muy contentos y escuché la preocupación de una senadora de si hubo o no consulta nada más reiterarles que si las hubo y fueron varias en 2019 una primera gran consulta a nivel nacional y luego en el 2021 se concluyó también a nivel nacional con muchísimas mesas de trabajo y de esas consultas salió esta iniciativa de ley nada más para que todos estemos tranquilos de que por supuesto que se consultó gracias presidenta muchas gracias observación para hechos adelante dos minutos muchas gracias senadora yo nada más quisiera hacer una observación es una preocupación que quiero compartir con ustedes y que pongo sobre la mesa porque sé que vienen las leyes secundarias sé que elaboraremos las leyes secundarias en el senado de la república como en la cama de diputados en las legislaturas pasadas hicimos mucho hincapié y lo quiero decir con todo el respeto de mis compañeros Regino la coordinadora de los pueblos mi preocupación es este tema de las costumbres y las tradiciones ¿a qué voy? que hemos estado luchando contra la venta de niñas el matrimonio forzado y todas estas costumbres que espero que en las leyes secundarias porque así lo legislamos ya en años pasados lo hemos estado tipificando como un delito yo no quiero ser irresponsable en esta preocupación simplemente quiero presentar una realidad que me ha preocupado mucho y que tengo la esperanza de que se ratifique esto en las leyes secundarias no podía dejar de decirlo porque es un tema que nos preocupa a las legisladoras y legisladores de todos los partidos incluso se aprobó por unanimidad en la legislatura pasada yo nada más lo quiero dejar sentado para que quede muy clara mi preocupación y la de muchas y muchos legisladores de cómo vamos a entrar seguramente con la responsabilidad de las dos presidentas y de el gobierno de la presidenta Sheinbaum tendremos que profundizar en que no no se se mantengan estos usos y estas costumbres y estas tradiciones que vulneran la dignidad la seguridad y la vida de mujeres y de niñas en nuestro país nada más era lo que quería decir muchas gracias muchas gracias con qué objeto senadora Beatriz Mujica adelante dos minutos por favor micrófono rápidamente como guerrerense que ha vivido estos casos de venta de niñas quiero expresar muy sinceramente y muy claramente que no es una costumbre no es un uso y costumbre de los pueblos indígenas la venta de niñas es un delito y como tal no podemos ser permisivos tenemos que castigarlo en todos los ámbitos y tenemos que hacer una gran tarea con los con este con los oficiales del registro civil con las iglesias para que no se permita en ninguno de los pueblos indígenas o fromexicanos ni en ninguna parte de nuestro estado porque tenemos también complicaciones en algunas zonas mineras por ejemplo no sólo de guerreros sino de varias partes del país en donde se está dando los matrimonios infantiles porque reciben recursos de las mineras por ejemplo por familia entonces eso se tiene que erradicar y otra cosa sólo quisiera precisar el tema de los pueblos afromexicanos es que no sólo estamos en las franjas somos los costeños las costeñas los guerrerenses pero también el censo del 2020 marca muy claramente que los que tienen mayor población es guerrero también es morelos quintana roo por ejemplo colima son pueblos que ya aparecen el estado de méxico y la ciudad de méxico por las migraciones y todos los puertos turísticos incluyendo aquí mi compañero de nayarit tienen pueblos negros en bahías de bandera por una cuestión muy simple muchos guerrerenses van a baja california fueron y donde en cualquier lugar en donde haya habido minas en donde haya habido haciendas hay pueblos negros en menor medida pero somos parte de la tradición y si es un tema de cultural pues cualquiera yo les preguntaría quién ha comido pancita de los senadores que están aquí si yo les pidiera que alcen la mano quién conoce el agua de jamaica o de tamarindo o todo lo que tiene que ver con taquitos de tripa todos esos todo eso es parte de la cultura afromexicana entonces somos parte de todo somos un país multicultural y multietnico muchas gracias muchas gracias ya nos abrió el apetito hemos concluido con las intervenciones que se acordaron para la discusión en lo general también me informan que hay un acuerdo para que las reservas sean presentadas en el pleno si es así por lo tanto me parece que lo voy a se agrega no porque van al pleno sí aquí al dictamen por procedimiento vamos a preguntar si se encuentra suficientemente discutido ahora será en lo general y en lo particular adelante nada más para certificar que las reservas se van a presentar en el pleno ese es el acuerdo de los grupos parlamentarios por lo tanto pues estaríamos votando si ya se encuentra suficientemente discutido tanto en lo general como en lo particular por favor si podemos someter a discusión digo a votación con gusto presidenta y si me permite nada más para dejar manifiesto que podamos aprobar este acuerdo de que las reservas se turnan a pleno entonces les pido que quienes estén por la afirmativa que así sea por parte de la comisión de estudios legislativos sirva a levantar la mano quienes estén por la negativa que las reservas van al pleno abstenciones asimismo consulto a las y los integrantes de la comisión de puntos constitucionales repito a estar digamos acordar en estas comisiones que las reservas se turnan al pleno quienes estén por la afirmativa a favor de levantar la mano quienes estén por la negativa abstenciones bueno procedo por unanimidad puede ser una pregunta podríamos saber la lista de quienes reservaron para nada más quedar todas se van al pleno si quieres se las hemos llegado por unanimidad se aprueba que se turnen al pleno se la da la presión bueno compañeras compañeros consulto primero a las y los integrantes de la comisión de puntos constitucionales si consideran que el dictamen se considera ya suficientemente discutido quien esté por la afirmativa favor de levantar la mano quienes estén por la negativa abstenciones ahora integrantes de estudios legislativos si se encuentra el dictamen suficientemente discutido quienes estén por la afirmativa quienes estén por la negativa abstenciones se considera suficientemente discutido en ambas comisiones presidente gracias por lo tanto procede a la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma adicione y derogan el artículo segundo de la constitución política de los estados unidos mexicanos en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos en sus términos solicito a la secretaría puntos constitucionales por favor con gusto senadora presidenta voy a recoger su votación de manera nominal así es que les pido que manifiesten el sentido de su voto a favor en contra o una abstención del dictamen los nombraré primero inicio con las y los integrantes de puntos constitucionales senadora Ernestina Godoy Ramos Ernestina perdón Ernestina Godoy Ramos a favor a favor perdón senador Oscar Cantón se tiene gracias senador Luis Alfonso Silva Romo Luis Alfonso senador Luis Alfonso Silva Romo por los pueblos originarios a favor senador Ricardo Anaya Cortés a favor senadora Claudia Edith Anaya Mota a favor senadora Andrea Chávez Treviño por los Pimas por los Rarámuris por los Guarijíos por los Tepehuanos del Norte y por los Juarochos en Ciudad Juárez a favor gracias senadora senador Javier Corral Jurado gracias senadora Alma Anaí González Hernández senador Adán Augusto López Hernández senador Moisés Ignacio Mier y Velasco senador Saúl Monreal Ávila senadora senadora Julieta Andrea Ramírez Padilla senador Marco Cortés Mendoza senadora Verónica Rodríguez Hernández senador Pablo Angulo Briseño senadora Alejandro González Yañez por nuestros pueblos originarios por supuesto que a favor gracias senador senadora Alicet Sánchez García por todos los pueblos y comunidades indígenas del estado de Puebla a favor senadora Juanita Guerra Mena gracias senadora senador Luis Donaldo Colosio Riojas senadora presidenta te informo que con 14 votos se aprueba el dictamen por parte de las y los integrantes de puntos constitucionales ahora procedo a tomar la votación nominal de las y los integrantes de estudios legislativos la de la voz senadora Citlal Hernández Mora de Morena a favor senador Enrique Insunza Cáceres senadora Claudia Edida Nayamota senadora 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 Cecil de León Villar por contribuir de buena manera o empezar a contribuir con la deuda histórica de nuestros pueblos originarios y por nuestros pueblos originarios de Chiapas y de todo el país a favor gracias senadora senador Alejandro Esquer Verdugo gracias senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara nos decíamos de estar animados porque Veracruz está lleno de pueblos originarios y pueblos afromexicanos no hay que olvidar a Yanga y muchas luchas de nuestro pueblo a favor a favor de esta reforma constitucional que los hará sujetos de derecho colectivo público gracias senador senador Miguel Pavel Jarero gracias senadora Marta Lucía Mícher Camarena gracias senadora les pido a quienes están de apoyo si pueden acercar los micrófonos para que en la transmisión se escuche el sentido del voto de las y los senadores senador Alejandro Murat Hinojosa a favor de todos los pueblos originarios y afromexicanos de Oaxaca y de México reconociendo que esta reforma es trascendental porque los hace sujetos de derecho público senadora Ana Lilia Rivera Rivera por el pleno reconocimiento de los derechos de pueblos comunidades indígenas y afromexicanas por su autonomía y porque los acuerdos de San Andrés la Reinsar al fin serán reconocidos en nuestra constitución por Contla Ixtenco y todos los pueblos originarios de Tlaxcala a favor con toda mi alma gracias senadora senador Luis Fernando Salazar Fernández por los pueblos originarios y afromexicanos a favor gracias senador senador Ricardo Anaya Cortés a favor senadora senadora Cintia López Castro por más de las 785 mil personas indígenas en la Ciudad de México y nuestros 139 pueblos a favor gracias senador Waldo Fernández González a favor senadora Giovanna Bañuelos de la Torre Giovanna Bañuelos a favor senadora Alejandra Barrales Magdaleno a favor gracias senadora informo también el voto a favor del senador Adán Augusto López en la Comisión de Puntos Constitucionales y en la Comisión de Estudios Legislativos se aprueba el dictamen con 18 votos a favor y también damos cuenta del voto de la senadora Julieta en la comisión correspondiente en consecuencia senadora presidenta se vota por unanimidad de los presentes en ambas comisiones muchísimas gracias secretaria en consecuencia queda aprobado en lo general y en lo particular el dictamen de las comisiones unidas de las comisiones unidas de puntos constitucionales y de estudios legislativos que contiene la minuta del proyecto de decreto por el que se reforma adición y derogue el artículo segundo de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos les informo les informo que el personal técnico de las comisiones dictaminadoras están recogiendo las firmas que avalan el sentido de su voto agradecemos que nos ayuden las mando su firma en cumplimiento del artículo 192 del reglamento del senado remítase a la mesa directiva junto con los documentos correspondientes para su trámite hago del conocimiento de esta asamblea que a lo largo de esta reunión se han recibido los siguientes votos particulares uno del senador Pablo ángulo briseño dos de la senadora Claudia Edith Anaya Mota estos votos particulares así como las reservas recibidas se integrarán al expediente y serán remitidos junto con el dictamen a la mesa directiva para su publicación en la Gaceta Parlamentaria una vez que se han agotado los asuntos de la orden del día siendo las dos 14 horas con 59 minutos del día 23 de septiembre de 2024 se concluye esta reunión de las comisiones unidas de puntos constitucionales y de estudios legislativos y se les recuerda que la próxima tendrá lugar hoy mismo un ratito más a las cuatro para que podamos comer que fueron debidamente convocados es cuanto que vivan los pueblos originarios a través de la señal del canal de congreso a través de 45.1 llevamos para todos ustedes la segunda reunión ordinaria de comisiones unidas de puntos constitucionales 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 Gracias.